Es demasiado que en Taco Bell exista el Big Bell Box, Chalupa Supreme, Burrito 5 Capas, Taco Original, Cinnamon Twist y Bebida Todo por un precio de 3.500 colones, ya lo saben el Big Bell Box, apúrese para que lo aproveche porque es tiempo limitado Es demasiado lo que les está ofreciendo Taco Bell con este Big Bell Box, 3.500 colones, todos esos productos, así que a aprovecharlo Listos, estamos para irnos al estadio Ricardo Zapriza, ahí está nuestro compañero Fabián Borbón que nos tiene los detalles para que nos cuente todo lo que ocurre Fabián, porque bueno, hoy juegan Zapriza y la UCR, pero los dos equipos tendrán oídos en los distintos estadios para ver Qué puede pasar en otros resultados que claramente podrían condicionar lo que pasa en la cancha, ¿qué tal Fabián? Así es Jorge, primero el saludo para usted también, para todos los amigos televidentes Y es que es una noche también donde hay mucho en juego, usted muy bien lo ha señalado cuando estaba describiendo la tabla de posiciones Ya están saliendo los equipos, por cierto, y es que hemos confirmado que la Universidad de Costa Rica de asegurar una victoria, ojo Y también el pase o mantenerse en primera división, van a tener un premio económico importante que ya le ha prometido la dirigencia Y en el Zapriza más motivación que se llame la clasificación como aspecto importante Aquí con Michael Barat, que es uno de los hombres de experiencia, ¿qué tal Michael? ¿Mucho juego hoy? Sí, buenas noches, sí, sí, la verdad que mucho juego, pero sabemos manejar este tipo de situaciones Y ahora a salir y a buscar los tres puntos desde el minuto uno Michael, hoy de qué le veremos, de lateral por la izquierda, de central, de volante Usted que es un hombre que juega muchas posiciones Ya verán, ya verán, ahí ahora me toca jugar un poco ahí como central libero, ahí un poquito Entonces vamos a esperar a ver cómo resulta todo Gracias, muy amable al jugador Michael Barat Se acomodan los equipos para el saludo respectivo con una campaña especial también de las buenas acciones Aprovechemos para saludar a la parte más alta, a don Daniel Quiroz Que tiene las alineaciones del Zapriza y también de la Universidad de Costa Rica ¿Verdad Daniel? Buenas noches Fabián, buenas noches para todos los amigos televidentes aquí en su teletica Canal 7 Ya estamos listos para decirle que el Zapriza llega a la cancha con Alejandro Gómez con el número 22 Grisien Golaños con el 2 Alejandro Cabral con el 5 Jochen Benecas con el número 7 Randa Leal con el 8 Marvin Agulo con el número 10 Michael Barrantes con el 11 Ricardo Blanco con el 2 El Capitán Mariano Torres con el 20 Juan Bustos Dolovio con el número 21 Y Aubrey David con el número 52 Este es el equipo de Walter El Paté Centeno, el Deportivo Zapriza esta noche Y la Universidad de Costa Rica a la cancha con el guardameta Carlos Méndez 35 Brian Sánchez con el 4 Christian Montero con el 5 Jake Bedford con el número 8 Johnny Putley con el número 9 Francisco Rodríguez con el 10 Johan Condeca con el 11 Fabián Oviedo con el número 12 Kevin Sancho con el número 17 Alemar Hernández con el 19 Mauricio Castillo con el número 87 Completa el equipo que dirige el señor Maynor Díaz Para este compromiso que está pronto iniciar ¿Algún detalle más, don Fabián Borbón? Sí, voy a aprovechar para conversar con Maynor Díaz Técnico de la Universidad de Costa Rica ¿Qué tal Maynor? Buenas noches Yo creo que los ingredientes ahí están ya servidos en la mesa para ustedes Incluso ahora hablaba con Alma Vega Y que podría haber también un premio económico importante Que le llegue a la motivación también para un partido como hoy Sí, buenas noches a todos Sí, yo creo que es un partido importante Nosotros nos vamos muchísimas cosas Nos hemos asegurado la permanencia Así que también tenemos la oportunidad de pelear todavía clasificación Y bueno, vamos a jugar muchísimas cosas importantes para el club Y bueno, lo económico creo que queda de lado Eso es fútbol y hay que entrar a la cancha a decidir A buscar los tres puntos Maynor, ¿hoy qué tipo de universidad de Costa Rica vamos a ver? ¿La filosofía suya de una vez ir a presionar o a esperar? ¿Cómo se manejaste? Si jugué 20 fechas, así no voy a cambiar en la penúltima fecha Hoy voy a ir a presionar a esa prisa A buscar el marco rival Fiel a mi estilo ofensivo Y buscaremos, intentaremos con un orden Pues buscar el resultado Gracias a Maynor Díaz Vamos a movernos también de banquillo Para conversar con Walter El Paté Centeno Técnico del cuadro morado Walter, buenas noches al técnico del Deportivo de esa prisa Bueno, Walter, hoy con buen pie en la media cancha ¿Verdad? Con Carmen Angulo, con Mariano Torres Incluso con un paro antes que nos decía que va a jugar del libro Pero también saliendo con el balón ¿Qué quiere con esos tres futbolistas básicamente, Walter? No, no, lo que hemos venido trabajando Que se ve por ratos Zapriza está para jugar en cualquier terreno Así que tiene los jugadores idóneos para cualquier sistema Yo creo que para el sistema en este momento Conmigo, aplica muy bien a muchos jugadores ¿Verdad? Sí, uno entiende que el Zapriza sale a ganar a cualquier cancha ¿Verdad? Y a presionar Eso no lo tiene muy claro Pero la Universidad de Costa Rica hoy necesita también ganar Para asegurar la permanencia ¿Se puede aprovechar eso también? ¿El equipo suyo? ¿Estás circunstancial? Sí, es un partido bueno por eso Porque ellos también están en una posición En la cual tienen que puntuar Y ojalá que el partido y el espectáculo sea bueno Para el bienestar del fútbol Y para acomodar la alineación para los compañeros De la parte alta Auri va por la izquierda Por el central ¿Verdad? Nada Lo vamos a ver Lo van a ver Tranquiles Ahora lo vamos a ver Gracias a Walter Centeno El técnico del Deportivo Zapriza Así que Daniel Se tiene el relato de los primeros 45 minutos Aprovechando también para soltar a Claudio Cicia Y también a un Cristian Sandoval Sí, buenas noches Claudio Bienvenido también a esta transmisión de Teletica ¿Qué tal? Buenas noches Daniel Un placer como siempre Un saludo a todos Y todas aquellos que nos están viendo Porque por Canal 7 Teletica Deportes Seguramente para añadir a lo que ya Javier nos trajo Decirle que la UCR está jugando a dos frentes Pero ha sido un equipo que Durante todo el torneo Ha intentado presionar alto Y al ataque Es un equipo que el Sigo Tiene muchos goles a favor Y quizás hoy también sea una muestra más de ello Se juega mucho la UCR Es un desafío importante Como bien lo dijo su entrenador Venir a intentar ganar el partido Sí, esperemos a ver Cómo resulta todo Saludando también Dándole las buenas noches La estadística Allá en el estudio Daniel Calderón Y acá en el estadio Ricardo Zapriza Don Cristian Sandoval Pacheco Hola Dani ¿Qué tal? Muy buenas noches Saludo para todos los amigos También para los amigos Que nos están escuchando En Teletica Radio 91.5 En este partido Que tiene una Consecuencia interesantísima La tabla de posiciones Ya la vamos a ver más adelante Porque Cada circunstancia Va a ir moviendo Lo que puede ser La tabla de posiciones Del campeonato nacional Minuto de silencio Que también Se va a realizar Acá en el estadio Previo al arranque Del compromiso Dani Nada más se va a dar Un minuto de silencio Por el fallecimiento Del abuelo Del futbolista De Zapriza Sandoval Pacheco Saludo de silencio Bien ya se ha cumplido Con el minuto de silencio Como bien lo acotaba Fabián Borbón Por el fallecimiento Del abuelo De Sonder Zúñiga Jugador del deportivo Zapriza Y ya están todos En la cancha Los 22 jugadores Está también El árbitro central El señor Cristian Rodríguez Estamos también Aquí en su Teletica Canal 7 Y también estamos En Teletica Radio 91.5 En esta transmisión Del juego Entre el Zapriza Universidad de Costa Rica Fecha número 21 Del torneo de clausura Y todo En este torneo Se está quedando Para el final Vamos a ver Como se termina Describir la historia Usted va a ser parte De ella Esta noche también Con este compromiso Entre el cuadro del Zapriza Y el equipo académico Se juegan Se juegan muchas cosas Para el Zapriza Opción de clasificación La OCR También maneja La posibilidad Pero más allá Para el cuadro académico La posibilidad De no descender Y mantenerse En la máxima división Ahí está Johnny Cutley Frente a la pelota Todo listo Aquí en su Teletica El señor Cristian Rodríguez Es el árbitro central Finicitando detalles Con Carlos Salazar Que es el secretario Arbitral Esta noche Una noche Muy agradable Acá en San Juan de Tibás Una noche fresca Y el señor Rodríguez Poniendo su cronómetro En cero El pito Por parte de Rodríguez Comienza el juego Y a lo que vinimos Aquí en Teletica Zaprisa Y la Universidad de Costa Rica En busca del máximo objetivo En estos primeros 45 minutos Inmediatamente La acción de falta Que va a cobrar Ahora Mariano Torres Para el Deportivo Zaprisa Apenas arrancando ya El compromiso Y llega a la primera falta Y Mariano Torres Ahora en apoyo Para Michael Barrantes Hoy aparece insertado Por el centro Con Ami Demis Por izquierda Ya se descifra Lo que en algún momento Consultaba Fabián Aguante En el paté Centeno Barrantes Por el centro Y Aubrey David Por la izquierda Pelota que va para Christian Bolaños Ahora con Ricardo Blanco Blanco más atrás Con Alejandro Cabral Y Cabral tomando la pelota Guarda el equipo universitario Desde medio campo Para esperar El primer embate Que intenta organizar El conjunto Ambitrion esta noche Juan Buston Dolorio Aubrey David Va a presionar Johan Condéca Con la pelota Michael Barrantes Woodley también A la presión Alejandro Cabral Va a presionar También Rafael Rodríguez Y Alejandro Gómez Que hoy aparece de titular Con su primer trabajo En terreno de juego Pelota larga Ahora le Marc Hernández Rebotando el balón Dejándolo con Alejandro Gómez Y este buscando Aubrey David La presión es inmediata La de Condéca Esa va a ser La línea sin duda alguna Desde atrás Salir jugando Por parte de Zapriza Y la presión inmediata De la UCR Para buscar el error Si son las características De ambos equipos La UCR pone un 4-4-2 plano Es decir Con 4 volantes en línea Y tratando de presionar En zona media Y ahora va Bolaños Va a Bolaños La Zapriza La pone abajo Bolaños Intentaba meter el centro Tiene que llegar a recortar Ariel Soto Largó demasiado Ya no pudo alcanzar Se escapa Saque de bandana Cuando llegaba Haciendo la borro De cobertura Arieda Ya lo tiene que cobrar Otra vez a Zapriza Dice el señor Rodríguez Así lo hace para Mariano Torres Para el argentino Entre dos metía servicio No pudo llegar por ahí Ya le quedó Para rematar El primer disparo Que llega a las manos Del guardameta En esta primera acción También De Rada Leal Si fue clara la chance ¿Verdad? Una jugada que le viene Deriva a Angulo No puede controlar Se le facilita a Leal Que remata muy débil Ahora Carlos Méndez Al frente Medio campo Llegaba Barrantes La va a buscar Rafael Rodríguez Hacia atrás En el apoyo Dejaba Rodríguez Para Sánchez Ahora es Johan Condega Abriendo el costado Kemi Sancho Tiene experiencia Sancho Aplica el freno Buscando otra vez A Brian Sánchez Brian Sánchez Jugó mucho tiempo Con el cuadro Del puntarenas Ahí se consolidó Ahí se dio a conocer Hoy juegan este Trabajo De recuperación Por parte del equipo De la Universidad de Costa Rica Y este es Michael Barrantes Ahora sostiene la pelota Branda Leal Vuelve hacia atrás Ahora el balón Barrantes Cambiando balón Para Cristian Bolaños Va a llegar Bolaños Ricardo Blanco Intenta otra vez con Cristian La baja Bolaños Con categoría Ricardo Blanco Buscando a Mariano Tiene que llegar Rafael Rodríguez Y ahora de nuevo Para Brian Sánchez Levanta la cabeza Ve el servicio Buscaba Johnny Woodley Llega Cabral Y devuelve con Michael Barrantes Woodley junto a su compañero Francisco Rodríguez En punta ¿Verdad? Rodríguez baja unos metros A la hora de elaborar Levanta el servicio Oportunidades Para el primero Llegó Gol Bheor Gol 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 Silvestre Last Gol Gol con mirada fija la pantalla de Teletica porque cambió la acción que se genera rápida con servicio que ya había tenido un primer remate y esta esta no la desaprovecha para tocar al palo largo los prometes y el marcador en cuatro minutos uno por cero se aprisa arriba sobre la Universidad de Costa Rica Claudio Fabián bueno los primeros minutos del partido ya Leal había tenido una hace un par de minutos en esta define muy bien el pase de Torres es de cirujano el pase ahí con bisturí por entre los centrales, el movimiento de Leal es perfecto la definición mejor aún está muy joven el partido, uno a cero lo gana el local el gol de Hernández Leal al Rey que marca su segundo de este torneo, le hace bien jugar contra la Universidad de Costa Rica ya lo había hecho en el torneo anterior ante el equipo universitario cinco goles apenas en el fútbol de la primera división para Randall Leal y este es el gol 133 que le anota el zaprisa a la Universidad de Costa Rica en sus enfrentamientos en primera división yo venía al centro había falta de desplazamiento el jugador tendido también en el cuadro universitario Fabián si Daniel ya le voy a decir a cada quien de quien se trata lo que también nada más rápidamente el cuerpo médico espera nada más si pueden regresar para recuperar al futbolista de la Universidad de Costa Rica perfecto ahí está siendo atendido ya Jake Bedford Chocofrutas es fruta 100% natural cubierta con delicioso chocolate Chocofrutas el mejor chocolate del planeta y ya se reincorporó Jake Bedford busca la salida al cuadro académico Le Marc se le escapaba la pelota Le Marc Hernández así que será control del deportivo Zaprizen vamos a llegar a los 6 minutos aquí en Soteletica en Canal 7 siempre con usted en el torneo de clausura Claudio bueno si mucho trabajo van a tener seguramente el doble 5 me refiero a Bedford y Sánchez que son los que se dividen la mitad de la cancha a la hora de contener y bueno mucha tensión porque como decíamos cada gol va a ir marcando la pauta del torneo Pérez Celedón que jugará mañana en Limón tiene 36 puntos Zapriza de momento con este triunfo parcial está llegando a 35 unidades el cuadro morado San Carlos estaría quedando de tercero a la espera del partido que tendrá contra Cartaginés y Herediano que está empatando en Guápiles tendría entonces de momento el cuarto lugar de la tabla en un cierre que va a ser trepidante va a ser de una tensión máxima sobre todo por ese tercer y cuarto lugar de la tabla sin duda alguna crisis cuando ahora hubo falta ahí tienen a Johan Condeja la pelota le pertenece al Zapriza iba a ser Michael Barrantes el que ponga el balón en movimiento son 7 minutos Claudio repasando la jugada del gol de memoria primero el pase entre líneas con tres pases logró la profundidad de Zapriza que a veces no logra en muchos minutos un pase de Barrantes para Torres que controla y mete entre líneas para el gran movimiento de Leal y la definición quizás es eso lo que le está costando en el campeonato de Zapriza y hoy lo encontró en apenas 3 minutos de juego y ahora Bolaños para el Zapriza tiene con quien abrir lo hacen para Mariano Torres por derecha llegando al argentino vamos a ver que hace Mariano un uno contra uno no pudo sacar la marcación y la pelota se termina escapando cuando cerraba Fabián Oviedo Ricardo Blanco inmediatamente entrega para Mariano Mariano la lleva mete el globito pelota que va al aire viene el pivoteo y el balón a Méndez cuando llegaba a peinar Mane en angulo y Méndez se queda con ella el guardameta universitario y ahora Carlos Méndez balón que va arriba para que la vaya a pelear Johnny Pudley que tiene estatura le toca pelear con Aubrey David hay mano que sujeta precisamente al ofensivo y lo tienen en pantalla Johnny Pudley por parte de Aubrey David ese que está en pantalla también y el control de pelotas de la Universidad de Costa Rica es una universidad que tiene variantes en ofensivas que va a tener el juego directo con sus dos centros delanteros o el juego asociado por bandas con jugadores muy hábiles como el caso de Condega y ahora al frente otra vez el conjunto académico cuando llegaba Kevin Sancho tuvo que llegar Aubrey David otra vez a cerrar la pelota pertenece otra vez al conjunto visitante esta noche acá en San Juan de Tibás será desde el vértice la posibilidad que se presente para que busque el empate el equipo de Maynor Díaz cuando se va a cobrar tiro de esquina Uber el movimiento en el área Sobreo Sánchez subió también a buscar opción Ariel Soto la hicieron en cortito la pelota va al centro llega Michael Barrante rebota mete al frente muy largo eso sí y escapa el balón saque de banda de nuevo Sancho ahora cobrando Kevin con el guardameta Carlos Méndez llega a presionar ahí a Carlos Méndez Johan Benegas y ahora buscando ganar el esférico lo consiguen para Oviedo Fabián hacia atrás en pelota de vuelta con Ariel Soto se mueve Cristian Montero que es el capitán académico Kevin Sancho Brian Sánchez Johan con Degas Sánchez otra vez para Kevin Sancho va llevando el cuadro universitario aparece Henry David y bota la pelota David cobraron largo el servicio para Johnny Woodley ganaba la espalda sobre Michael Barrantes Sancho ahora mete abajo la pelota en Rafa Rodríguez la tiene Rafael intenta sacar servicio de taconazo Barrantes tiro de esquina está participando mucho del juego ofensivo de su equipo Sancho ¿verdad Kevin Sancho? ya el veterano lateral derecho que se proyecta muy bien el ataque en estos primeros minutos por ese sector derecho se está proyectando bastante bien y la posibilidad nuevamente para el equipo de Baynor Díaz ahí en el área vuelve otra vez a subir Ariel Soto se muestra Rodríguez Ryan Sánchez cobraron atrás para Kevin Sancho Sancho va a colgar el servicio viene la pelota elevada la mide come dice bien el guardameta Alejandro e inmediatamente busca la salida con Mariano Torvala contra Zaprisa Cristian bueno en el caso de Alejandro Gómez apenas está jugando su segundo partido con el cuadro de el deportivo Zaprisa Alejandro Gómez que viene de una larga expulsión luego de la sanción en el partido contra el Herediano es apenas el segundo partido de Alejandro Gómez en el fútbol de la primera división una carrera que ya tiene casi 10 años debutó en el año 2010 en el fútbol de la primera división y a pesar de eso Pérez tiene 103 partidos jugados en el fútbol de la máxima categoría su mejor periodo cuando estuvo con el Cartagena de Claudio Cicia en aquel momento así es bueno acabemos en la jugada del gol verdad que la recordábamos hace unos minutos tres pases recorrió 70 metros en Zaprisa precisión velocidad y gran definición de Leal para el 1 a 0 ahí estaba la repetición Walmart de esa muy buena acción como le dan trasiego a esa pelota y termina convirtiéndola Leal de muy buena manera apenas en tres minutos esos pases entre líneas que rompen presión el primero el de Barrantes luego el control y el gran pase de Torres y la muy buena definición de Leal y ahora otra vez el equipo académico que está presionando Zaprisa el cobro para Johan y sabe que Francisco Rodríguez le dice a Johan Condega dámela otra vez se apoyó notable el número 10 y demostró el pase le marcó la diagonal no lo vio Condega para habilitarlo fue una buena acción ofensiva de Francisco Rodríguez ahora va a ir a cobrar Johan Condega caminamos en 11 minutos con 40 aquí en Teletica Deportes y ya la balanza inclinada en favor del deportivo Zaprisa en esta transmisión que ustedes disfruten Teletica y por su Teletica Radio también en 91.5 viene el cobro centro al área Barrantes de cabeza rebotando recoca el Zaprisa van dos dorados ahora el notador del gol se abre camino entre dos sigue llevando Leal se acompaña con Abre y David se cambiaron posiciones luego de ese cobro de esquina y ahora el taso largo bueno en el servicio para que conduzca Mariano Angulo intenta filtrar llega Alemar Hernández no salió Méndez termina cubriendo escondiendo la pelota y será movimiento de meta bueno el contraataque no creció demasiado porque creo que David comete un error verdad era jugarla directo con Cristian Bolaños acá en la diagonal opta por cambiarla de lado una buena jugada en contraataque en Zaprisa que no es fructífico y aprovechamos el dato claro cámbiese aclaro claro que sí con antes va a cobrarse el saque de puerta UH Universidad Hispanoamericana Cristian el guardameta Carlos Méndez ahora sí cuéntenme que tiene usted el dato claro por ahí don Cristian señor vamos con el dato claro cámbiese aclaro 11 años y una semana tiene la Universidad de Costa Rica de no ganar aquí en el estadio Ricardo Zaprisa la última vez fue el 6 de abril del 2008 ganó 3 a 1 con goles de Ariel Santana de Bernie Scott y de Dani Jair Quendambú en aquella oportunidad y ahora llegaba Rafael Rodríguez la marca apenas para cortar Cabral y termina votando el tiro de esquina cuando caía Rafael Rodríguez fue una buena pared ¿verdad? entre Francisco y Johnny Woodley que sí esta vez interpretó el número 10 que también tiene muchos criterios para moverse el delantero acá vemos se apoya y va y es la llegada justa de Cabral que toca primero el balón a tiro de esquina acá lo vemos apenas toca el balón en central de Zaprisa muy bien en esa cobertura defensiva estaba la acción de Francisco Rodríguez perdón dije Rafael en esa jugada iba a cobrar precisamente el tiro de esquina ahora el equipo de la Universidad de Costa Rica se mueve en el área vamos a ver qué pasa el centro y Audrey David le gana de cabeza a Cristian Montero intentaba recoger otra vez a Zaprisa y el balón va afuera pertenece otra vez a la Universidad de Costa Rica ahora es Ariel Johnny Woodley Aubrey David madrugaba Johnny y Johnny le termina cometiendo falta otra vez en poder Zaprisa el control del balón y es un duelo constante que se va a dar en el partido ¿verdad? porque Johnny Woodley sabemos que es un jugador corpulento quizás no esté con esa fuerza durante los 95 minutos por propio del trabajo que hace el centro delantero mucha atención porque terminó el partido en el estadio Val Rodríguez Aguilar empatado uno por uno el salto de Guapiles contra el Herediano eso tiene una repercusión inmediata en la tabla atención porque Herediano queda con 32 puntos queda en el cuarto lugar Cartaginés a la espera de lo que sucede en el partido contra el cuadro de San Carlos que ya están jugando San Carlos y el Cartaginés tiene 33 puntos el equipo de San Carlos 31 el equipo de Cartaginés si Cartaginés ganara Cartaginés retoma el cuarto lugar de la tabla o el empate le daría la posibilidad a ese cuarto lugar ¿sabe quién aplaude este resultado de Herediano? la liga deportiva la Jolense porque si la liga derrota mañana al equipo de Garberita y pensando en el partido de reposición la liga podría tener opciones matemáticas fuertes de clasificar a la siguiente ronda del torneo nacional así se está moviendo la tabla de posiciones el torneo se mantiene con mucha expectativa cuando va a cobrarse tiro libre cemento fuerte Max de Holcim muchas cosas todavía están por resolverse en el campeonato nacional así que usted todo lo va a vivir aquí en su Teletica canal 7 siempre con usted y en Teletica Radio la pelota ahora de nuevo en salida por parte del cuadro universitario es Ariel Soto tiene experiencia Ariel y Christian en algún momento jugaron juntos también en Liga Deportiva La Juelense un largo periodo que estuvieron en la Liga Deportiva La Juelense en aquella Liga Deportiva La Juelense de final de la década anterior y ahora lleva la pelota rápidamente en el control Francisco Rodríguez sigue Francisco sacaba la marca peleaba Francisco ahí en solitario rebotando Cabral al frente a terreno de nadie y un Rodríguez que cuando no le llega el balón el Budli que juega como centro delantero nato y Francisco Rodríguez bajo unos metros para poder acarrear con balón conducido o dominado ahí llegaría el Soto para hacer el cobro de manos dice que pertenece al Zapri al central a Christian Rodríguez y le avala José Montes el asistente así que será Bolaños Christian Bolaños a cobrar de manos tiene al frente Mariano Torres se cierra totalmente el cuadro universitario con muchos jugadores en esa zona va a buscar a quien entregar Christian Bolaños pidiendo respaldo buscó siempre Mariano que tiene la marca de Le Marc y botando la pelota de Le Marc vuelve otra vez a control de Christian Bolaños Bolaños otra vez para Mariano Mariano con Christian le va a quedar Aubrey David ahora para Juan Bustos Golovio Golovio extiende servicio Ricardo Blanco se cambió de zona para Ricardo para Golovio puede abrir lo hace por derecha otra vez con Bolaños Mariano Torres se junta mucho por esta zona de la derecha con Christian Bolaños Mariano el argentino hoy capitán del Zapriza este que sostiene con presión de Brian Sánchez tiene que retroceder ahora con Cabral Alejandro Cabral aparece Golovio solicitando la pelota la universidad de Costa Rica espera viene el centro para Bolaños Christian Conemar en la disputa gruno contra uno Bolaños fue el último en tocar movimiento de puerta que va a realizar Méndez ahí tienen a Walter Centeno girando indicaciones el paté no ha parado de girar indicaciones Fabián usted lo tiene cerquita si ha estado caminando de un lado al otro hablando mucho con sus jugadores que jueguen en la media cancha y en el caso de la universidad de Costa Rica Minor Díaz y se ha mantenido un poco también más activo y reclamando cada jugada esa última de Francisco Rodríguez todo el banco gritó que era penal ahora viene el trazo largo la pelota vuelve para Bedford dejando para Le Marc cucharé al balón para Johnny Woodley este hace el trazo más al frente Barrantes aparece Golovio Mariano ahora Christian Bolaños Bolaños con Mariano Torres control de Torres busca el movimiento de Angulo Marvin intenta dominar Brian Sánchez elevando alta la pelota acá en el Ricardo Zapriza Benécato pudo bajarla y ahora Sancho fuerte y largo la busca Johnny Woodley abre David y llegaba a tocar Francisco Rodríguez bueno hay que decir que David va encima de Woodley lo sigue a todos lados y ahora Blanco está sobre el sector izquierdo hay alternabilidad cambio permuta en la defensa vemos a Blanco ahora marcando lateral izquierdo y David encima de Woodley tomando la referencia ahora como lateral derecho y ahora Bolaños para cobrar en la lateral tiene problemas Mariano Torres si es que en una acción por el costado del marco de Carlos Mendes cayó cerca de protestar en los jugadores y se raspó el codo en el lado izquierdo tenía un fuerte raspón allá había un par de veces por aquí adiante perfecto ahí le están atendiendo como usted lo observa en la pantalla de su teletica mientras Aubrey David cobra para Marvin Angulo la pelota vuelve otra vez con el caribeño Angulo Colobio larga para Ricardo Blanco la va a alcanzar Ricardo Blanco con la presión de Johan va con Dega a presionar tiene que retroceder para Maiko Barrantes Johnny Goodley a la presión ahora con Alejandro Gómez el Zapriza de apoyo para evitar cualquier situación son 19 minutos buscan a Johan Venegas logra desviar Venegas iba a topar también Carlos Méndez el guardameta universitario presión de Bolaños tiene que hacer la fina para desacarse la marca ahí Carlos Méndez presionada en peligrosa acción y ahora Mariano sosteniendo el esférico sacando la marca de Fabián Oviedo otra vez para Mariano se la dejaba Colobio Marvin Angulo se animó a armatar disparo y tiene que rebotar el guardameta Carlos Méndez cuando se animaba a impactar Marvin Angulo se da remate en Angulo creo que Méndez le hace más espectacular quizás pudo haber resuelto de otra manera un gran tiro de Angulo de media distancia y ahora el esférico otra vez Beto Oviedo Fabián y el balón afuera para que sea saque lateral en favor del deportivo Zapriza el control otra vez por parte del cuadro morado y es demasiado que en Taco Bell exista la Big Bill Box salupa subrim un burrito cinco capas taco original cinnamon treats y bebida pero demasiado que la Big Bill Box cueste tan solo tres mil quinientos colones apurate porque es tiempo limitado Big Bill Box de Taco Bell es demasiado la que se dé la vuelta está ahí a Taco Bell delicioso y ahora recogiendo otra vez el cuadro universitario Brian filtrando pelota va llevando ahora Francisco Rodríguez aplica el freno puede abrir el costado para Fabián Oviedo tiene que llegar Gómez sale a topar y termina quedándose con el balón buena jugada de la U que resuelve termina mal Francisco Rodríguez que intenta habilitar a su compañero quizá la jugada pedía definición remate buena triangulación primero la jugada de Sánchez para Udli que está pivoteando bien y una pelota profunda para el movimiento de Rodríguez y sabes que es destacable lo dicho por Maynor Díaz antes del partido con Fabián ahí en la cancha si tengo 19 fechas jugando exactamente igual no voy a cambiar en esas últimas dos jornadas del torneo nacional la verdad es que la UCR ha respetado el espectáculo y ha respetado una propuesta de juego que ha mantenido durante todo el torneo claro con jugadores que se adaptan muy bien a eso a la experiencia que tienen pero la U ha sido un gran equipo en esta segunda en esta segunda parte del torneo ahora Bolaño está siempre bien está siempre bien referenciado acá vemos lo de Alejandro Gómez que llega bien al balón Gómez dándole tranquilidad al equipo jugando bastante sobrio el arquero hoy del San Prisa esta es la que hablábamos que Méndez quizás la hace más espectacular es un muy buen remate de ángulo quizás pudo haber resuelto y esta de Méndez que arriesga pero después resuelve bien el portero de la UCR si dos intervenciones importantes de Carlos Méndez ya en 22 minutos cuando estamos prácticamente a la mitad del camino en esta primera parte aquí en Teletica Deportes y es Golovio Juan Bustos saca la marca de Sánchez busca otra ruta levanta la cabeza y el servicio siempre está Bolaños pegadito a la banda hasta viendo le llega el trazo era bueno pero el servicio iba arriba y será Le Marc el que juegue la pelota otra vez para el cuadro académico ha marcado Fabián Oviedo y tiene que ir también Francisco Rodríguez y volvió Blanco a marcar el sector derecho ahora se vuelve a cambiar de zona Ricardo Blanco Ariel Soto ahora con el capitán Crisia Montero presión de ángulo Sánchez para Condega Aubrey David de apoyo con el guardameta Gómez ahí va Jake Petor a presionar y otra vez Montero Ryan Sánchez para adelante la pone abajo toca en corto Mariano Torres Marvin Angulo Blanda Leal vuelve otra vez con Golovio Juan Póstol Golovio saca la marca Bedford le presionaba Brie David y llega otra vez con Deca desde atrás administra toca y toca Zapriza 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 se puso en ventaja y está controlando el partido tocando en corto y buscando esto cada tanto una pelota profunda con menos volumen de lo apropiado y ahora Baleal puede abrir para Bolaños va entrando Bolaños se saca el área está la oportunidad para Zapriza viene el centro atrás la botó la botó cuando llegaba cerrando Benegas y se pierde la oportunidad de Zapriza como que se la lleva por delante Johan Benegas quiere venir a anticipar el primer palo y le pega con pierna zurda esta es una buena apertura de Baleal esta vez para Bolaños que decide bien centro atrás y la quiere definir con zurda abrir su pie izquierdo no lo hace de manera correcta que el anticipo ofensivo fue muy bueno pero tiene que llegar haciendo la bordo de cobertura Rui David en vía afuera Daniel y yo creo que hay que destacar también el estadio Ricardo Zapriza que luce prácticamente un 95% de su capacidad para cerrar una semana buena donde también se apoyó mucho al fútbol femenino con 5 mil aficionados entre semana y ahora rariamente con llenazo acá y muy muy colmado ese escenario de Ricardo Zapriza cuando hubo falta recuerde que todos los partidos que jueguen de local Zapriza a la Juelense Pérez Celedón Cartaginés y Carmelita los puede ver en TDMASCR.com o en su celular descargando el app de TDMAS así como este de Carmelita a la Juelense mañana a las 1 y 30 de la tarde usted lo puede disfrutar en TDMASCR.com o descargue en su celular el app de TDMAS lleve la emoción del fútbol nacional a donde quiera que vaya con TDMAS y ahora es de Mark Ariel Soto bien saca la marca de Angulo toca para Bedford presión de Cabral comete falta Alejandro Cabral si se aprecia clara la falta del argentino está un poco empastado ahora la UCR quiere salir jugando o tocar en la mitad de la cancha Zapriza presiona bien en ese sector y controla el juego de ese aspecto acá vemos la reiteración cuando Bedford hace la MAE si es el vestido por el central Zapriza iba a cobrarse tiro libre cemento fuerte Max antes estaba ahí la repetición Walmart de la acción el cobro que va a realizar precisamente en el tiro libre cemento fuerte Max Johan condeca en cortito con Ariel Soto presión de Bolaños Soto encuentra espacio para acompañarse con Cristian Montero Montero y va la presión también de Mariano tiene que interponer su cuerpo le desplaza al jugador universitario le comete falta al capitán Montero bueno me pareció que era hombro con hombro lo vende muy bien Montero con mucha experiencia el árbitro cree que es falta y pita Montero que han dado en varios equipos del fútbol nacional don Cristian Sandoval que hoy Cristian Montero llega a una larguísima cantidad de partidos en primera división 456 hoy de un Cristian Montero que lo hemos visto con varias camisas cobijadas primero balsa prisa y lo decía Claudio la experiencia la sacaba ahí de esos 456 56 partidos imagínese usted Claudio si claro mucho bagaje mucho recorrido de un Montero que desde inicios del 2000 estaba en primera división se recuerda cuando jugó en el fútbol nacional Claudio aquí jugué 4 temporadas 4 temporadas 4 temporadas completas 2 con con Liga Deportiva de la Juelense 2 con el Cartaginés y algunos partidos bajo Punta Arenas unos 12 13 partidos que fue donde llegó ¿verdad? exactamente el fútbol nacional llegó a Punta Arenas don Claudio Fabián Sissier y ahora va Barrantes abriendo para Bolaños Pechea la pelota Bolaños le permite recogerla a Jake Bedford y van los académicos Bedford presión de Ricardo Blanco sigue Bedford ya no pudo pasar Barrantes se enreda con Ricardo la recupera Johan Kondegen va a abrir para Francisco Rodríguez la baja Francisco le esconde tiene talento para esconderla uno de los goleadores del torneo Francisco Rodríguez tiene buena técnica porque ahí el pase fue comprometido de Kondega controla bien Francisco Rodríguez y le pone el cuerpo por delante y ese vestido el árbitro está muy cerca de la jugada y cobra la falta Kondega ha aparecido poco en el juego Daniel y eso el equipo lo resiente porque es el jugador más talentoso quizás de mitad de cancha para adelante y hasta ahora el número 11 no está aceitado con la delantera y será tiro libre que va a cobrar la Universidad de Costa Rica como la barrera el guardameta Alejandro Gómez busca la paridad en el marcador llegará pelota bueno es decir está buena para directa y también para colgar balón a los 16.50 porque hay jugadores explicados como el caso de Johnny Pundin de Rodríguez Claudio si bueno Oviedo pierna derecha buscando el arco quizás y ya el centro por parte de Kondega vamos a ver que hace el cuadro universitario usted lo vio en Telepica se presenta la oportunidad el cobro de Oviedo viene cerrando arriba la pelota nunca tomó parábola y mucho menos compa para irse al fondo de la cabaña si bueno yo creo que la intención de Fabián Oviedo fue rematar el arco directo a segundo parte las noches se disfruta más con Rosti Pollos y Back Credomatic paga con tus tarjetas de Back Credomatic y obtener un 50% de descuento en productos seleccionados a partir de las 5 de la tarde solo en Rosti y ahora iba otra vez al frente el equipo universitario la pelota va de nuevo al tiro de esquina realizado varios ya el cuadro académico pero no ha podido sacarle provecho a este tipo de acciones de momento ya en el juego y en esta presionó bien presionó alto y el remate de Kondega se fue desviado al tiro de esquina ahí está Johnny Woodley ahí está Francisco Rodríguez se mueve en el área Brian Sánchez sube Montero y la oportunidad en el tiro de esquina Uber que se presenta viene el centro la pelota que no puede nadie cerrar termina cortando los 5.50 saque de meta dice el central bueno ahí está la protesta de los futbolistas de la UCR queríamos que apareciera con Dega y apareció un centro envenenado acá lo vemos con pierna zurda en peina interior hay un desvío varios desvíos el árbitro interpreta de que es saque de puerta ahora será de manos para el Zapriza Ricardo Blanco que inmediatamente busca con quien acompañar antes ahí estaba el reclamo de Brian Sánchez que se molestaba en la acción anterior y cobraba Blanco para Golovio Golovio atrás con Michael Barrantes para que vuelva otra vez a organizar a coordinar ofensiva que empieza el banal el Zapriza pero Zapri David lo pudo alcanzar Leal la presión es muy buena de la UCR presión alta bien arriba está presionando el equipo visitante yo lo toco otra vez la pelota Brian Francisco Rodríguez va Francisco lleva tres a la marca sobre Rodríguez el último en tocar botó al lateral y se mueve bien Rodríguez quizás muy lejos de la zona de influencia pero se mueve bien el número 10 de la UCR bueno otra vez de manos Kevin Sancho Rodríguez atrás llega Mariano recuperando ahora con Golovio Golovio para Marvin Angulo complicada para Mariano la tiene Cristian Montero se animó a rematar disparo que llega a las manos del guardameta Gómez y otra vez esta vez fue Cristian Montero la presión tras pérdida el equipo de la UCR pierde el balón y van y presiona al alto otra vez una muy buena presión en la ofensiva y el remate que ha sido débil bueno y hablando de Cristian Montero entonces aprovechemos el dato claro cambie si a claro claro que si haganlo con claro de Cristian Montero 456 partidos con el de hoy Dani y Claudio 182 con la liga 193 con el herediano 34 con Uruguay de Coronado 29 con San Carlos y hoy 16 17 hoy con el equipo de la Universidad de Costa Rica para un futbolista que lo recordamos con aquella gran generación de jugadores del mundial sub-20 de Don Carlos Watson allá del 2001 con Eric Scott con Winston Parks con Neyjel Drummond con Warren Granados con Carlos Hernández con Luis Daniel Vallejos con Joel Fajardo con Derman Moss con toda esa generación de jugadores Michael Robinson todos esos jugadores que estuvieron en esa generación Winston Parks Michael Rodríguez en esa ¿no? Michael Rodríguez estaba estaba Pablo Salazar Pablo Salazar estaba en esa gran generación de jugadores muy buena generación todos llegaron ¿no? sí y muchos de ellos ya desaparecidos ya lejos de la competencia mientras acá con 456 partidos sigue Christian Montero jugando va Mariano buena acción en la salida con Leal vamos a ver qué hace Mariano encarando precisamente a Montero aplica la experiencia la tiempo le aguarda recoge recupera busca con Condega Condega intenta pasar se topa Barrante de frente busca otro espacio ahora para Brian que puede abrir para Johnny Goodley la tiene Johnny se le mueve su compañero era Oviedo busca el centro Aubrey David recortando buscaban con Francisco y ahora para tranquilizar Leal dejando nuevamente para Aubrey David otra vez con Randall y ahora Randall se equivoca no pudo hacer el servicio para Michael Barrante la va a pelear eso sí con todo y la termina ganando Johan Venegas y entrega con Randall Leal ya no le tenía fea la acción pero terminó recuperando Venegas y ahora es Golovio extendiendo servicio para Ricardo Blanco la presión inmediata de Fabián Oviedo Golaños Grisian Bolaños como siempre llega el pivoteo sostiene y acompaña con Michael Barrantes y ahora Barrantes cruzando frontera Michael ve el movimiento bien Angulo la pelota para Elba Marvin está para el gol el toque gol 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 ¡ Tage�� a fireạn ¡ aye ano! gol virado pica en la pantalla de Teleability de Portes porque cayó gol habilita Barrantes de excelente manera Y Angulo toca la salida por parte de Méndez Arriba para enviar el balón Hasta el fondo en 33 minutos En 2 por 0 En el marcador Claudio Fabiacicia Aquí en Teletica Deportes Bueno el gol la definición es muy buena de Angulo Pero gran porcentaje es el pase de Barrante Ojos bien abiertos Del hoy central por izquierda del equipo sapricista Tiene el espacio en la meta entre líneas Ford externo Bien dirigida el movimiento de Angulo es bueno Y ya estaba muy salido Méndez Que hizo un ademán con sus manos Pero bueno Angulo tranquilo, sereno La pica por encima del cuerpo del portero de la UCR Y esa prisa con dos estocadas Gana el partido cómodamente 2 a 0 Y con gran técnica el escasuseño Marvin Angulo Borbón Marcando su quinto gol del torneo Ya marca 2 de manera consecutiva Había marcado hace una semana en el Clásico Nacional Ante la Liga Deportiva La Juelense 81 goles en el fútbol de la Primera División Para Marvin Angulo Muy buen promedio para un jugador Que es un volante mixto Un volante de llegada Y bueno Marvin Angulo entonces 81 goles 134 Queda marcado Zapriza Al equipo de la Universidad de Costa Rica Con esto Recordando la vetera de posiciones Vélez se le da 36 puntos Juega mañana Zapriza se consolida entonces Con 35 puntos De momento están empatando Cartaginés y San Carlos 0 por 0 San Carlos está llegando 34 Y Cartaginés con el empate Le está robando otra vez El cuarto puesto al cuadro radiano Que es quinto de la tabla con 32 puntos Grecia se mete en la pelea con 31 Y si la Liga gana mañana Llegaría a 30 Y se mete también en esa lucha Por la clasificación A la siguiente ronda del campeonato nacional Bien Ahora le queda la oportunidad Disparo Cuando se animaba a rematar Condega En una mala salida El Zapriza le quedaba a Johan Que probaba suerte Y se va a ajustado Sí muy inteligente Condega también Después del despeje de Gómez Que fallido Cruzado Enseguida controla Y en su mente está a rematar a Marco Salió por poco desviado Y ahora intenta llevar De nuevo Zapriza Marca de Lemar Revolcando prácticamente A Cristian Bolaño Le comete falta Cuando caminamos en 35 minutos 2 por 0 el marcador Arriba Zapriza Sobre el cuadro universitario Y las dos caras de la moneda Fabián Usted nos cuenta Cómo se vivió eso En los banquillos Sí De lado de Zapriza Prácticamente los jugadores de experiencia Todos llegaron a hablar Con Walter Santeno Que la filosofía es la misma Que toquen Ahorita Badí le decía Al portero Alejandro Que no se complicara Que jugar a los costados Y no hay dos días Frustración prácticamente Se quedó callado Observando nada más Lo que fue la notación Del cuadro morado también Perfecto Fabián Bien sacó la marca Mariano Viene el centro Balón Termina cortando No la esperaba Bolaño La va a buscar Cristian Con la presión De Lemarque Hernández Sofíle Bolaños Llega también Fabián Oviedo Aplica la experiencia a Cristian Mete al centro Le permite a Bryan Rebotar Y le queda Ricardo Blanco Va de nuevo Zapriza Colobio Cucharea Al movimiento de Blanco Que seguía la acción Y el cuartameta Méndez Ahora sí recoge Da la sensación Que el Zapriza Acelera con Torres Como capitán del barco Y el equipo Es más pulsante Es más profundo Y desde atrás La salida Con Ariel Soto Lleva el esférico Ariel Lemarque Buscando espacio Le tapa Angulo Vuelve otra vez Lemarque Ahora con Fabián Oviedo Medio campo Cruzando frontera Para Johnny Cutli Y Johnny Ahora con Francisco Rodríguez Otra vez con Johnny Uno dos Acción de pared Como lo dicta Libriyo Marca de Barrantes Anticipa y gana Y Barrantes Ahora revienta La busca Johan Venegas El choque Con Jake Bedford Ambos veían la pelota No se observaron Y terminan golpeándose Sí, el choque fuerte Muy fuerte Y ahí están precisamente Recibiendo El Respaldo ya Del árbitro Y por supuesto El ingreso de los médicos Ya están aquí Llegaron las nuevas Toast y palomitas En sus tres deliciosos sabores Queso cheddar Natural Y mantequilla Son las únicas palomitas De maíz para microondas Que tienen todo el sabor De tosti Búscalas y empezás A explotar el sabor Y la diversión Con las nuevas Tosti palomitas Sí, Fabián Parece que están con problemas Los futbolistas Sobre todo el de la UCR Que sigue tendido En el campo de juego Sí, el caso de Johan Venegas Desde el Zapriza Ya se recuperó Y ahora Esperar nada más Como evolucionario El futbolista Del equipo de la U Vecford Que ya se está levantando Prácticamente ahora sí Claudio Están listos Para volver Al terreno de juego Así que Daniel Se tiene el relato De estos últimos minutos Que han estado Bastante emocionantes Porque la U ataca Y el Zapriza también Con mucha contundencia Sí, cuando Ahí está la repetición Walmart Del choque Los dos vienen observando El balón Claudio No se percatan De que van a chocar Creo que es Montero ¿Verdad? Que empiste por detrás Choca por detrás A Venegas Y este Por la inercia también Choca con Vecford Fue algo involuntario Un choque fuerte Bueno, y con este resultado Con este resultado Ahí está la repetición Que pase de Barrante Que gran pase Y toda la calidad de Barrante Que donde juegue Siempre esas pinceladas técnicas La va a dar siempre para su equipo Y la definición de Marvin Angulo Es muy buena La definición es espectacular Le hunde, le empeine por debajo La pica Le pica el balón por encima Del cuerpo de Méndez Para un gran gol Porque cualquier otro definidor Lo que hace es ponerla abajo Tratar de ponerla rápido Y él no le espera la salida Muy bien Del guardameta Carlos Méndez Que con este resultado El que toma vida también De una u otra manera Es Carmelita Carmelita mañana Si derrota Eso sí Tiene que derrotar A la Liga Deportiva La Jolense Volvería a meterle Pues a son A la situación del descenso Porque si le derrota A la Liga Deportiva La Jolense mañana Quedaría un punto De la Universidad de Costa Rica Y se jugaría todo En el cierre del campeonato Bien Ahora las salidas Con Ariel Lasoto Ya son 39 minutos Acá en Teletica Carlos Méndez Está ganando Zapriza 2 por 0 Frente al equipo académico Méndez Viene Ariel Soto La pelota va con él Ariel Inmediatamente busca Quien referenciar El que va a presionar Es Johan Venegas También lo hace Marvin Angulo Para buscar que el cuadro académico Caiga en el error Otra vez Méndez Jake Bedford Vuelve otra vez Para Méndez Adelantando líneas Elsa Prisa Para buscar El tercero en el juego La falta ahora De Michael Barrantes Sobre Johnny Pupi Así lo marca el central Ahí está Johnny Goodley Que ha estado chocando Precisamente con Barrantes Y con Cabral Y ahora Francisco Abriendo la pelota Abriendo la pelota para Lemar Hernández Vete al centro Va cerrando Tiene que llegar otra vez Cabral a reventar Y bota el tiro de esquina Claudio Si la propuesta es valiente De la UCR Porque extiende sus laterales Y los hace bien profundos De verdad Por un lado Lemarque Hernández Por otro lado Sancho Por derecha El que aparece Y aparece bien siempre Con criterio Francisco Rodríguez El gran problema Del número 10 Es que juega A 30, 40 metros Del área chica Del área de influencia Pero Se mueve con mucho criterio El número 10 Y ahora desde el vértice De la pelota Se va a poner en movimiento Vuelve a subir Montero Vuelve a subir También Brian Sánchez En el área Viene el centro Con el Cegaba Destiempo Aubrey David Le termina resolviendo Y ahora Mariano Torres La baja El capitán del Zapriza Se abre el camino diagonal Sigue Mariano Puede abrir a la izquierda Para Rata Leal El servicio es para él La tiene Leal Se mueve Jojo Menegas Bolaños también Viene el disparo El cuartamento Asunto Le quedó No Gol Venegol Con mirada fija La pantalla detestija Deportes Porque cayó el gol El servicio En la acción rápida La contra Por parte del Zapriza Remate de Leal Que le vota Méndez Y Venegas De frente A la cabaña El 41 Con el 3 por 0 En el marcador Claudio Fabián Cicia Aquí Deletica Deportes Bueno Con la caña de Pescar Donde tiene que estar El centro delantero Con un pase a la red Venegas Que tuvo un primer tiempo Muy contenido Hace el gol Que le da tranquilidad El Zapriza El 3 a 0 El contundente Después de una muy buena Una buena corrida de Leal Y antes todo La gestación de torre ¿Verdad? Mucha claridad El zurdo Para habilitar a Leal Y después Otra vez en tres pases La tocada del 3 a 0 Pero otra vez el Zapriza Buscando la pelota La acción para Leal Fuera de juego Estaba Leal La Cristian Cuarto gol Para Johan Venegas En el torneo Y un Zapriza Que es muy importante Muy importante La cantidad de goles Que esté marcando En este momento El cuadro El cuadro morado Sobre todo Para pensar En la posibilidad De que en algún momento Exista El desempate Por la situación De los goles La verdad es que Bien por el cuadro morado El Zapriza entonces Marca De esta manera Con un Johan Venegas Que hace su cuarto gol Del torneo Este 3 a 0 Ante el equipo De la Universidad De Costa Rica Claudio Si bueno Un punto altísimo De los de Barrantes En el juego Pero hay que decir Esto de Zapriza La característica Hoy del equipo Fue llegar Poco o menos Tener menos el balón Pero ser mucho más punzante Encontró buenos movimientos Ofensivos Tres goles Y alguna otra situación De gol Y la contundencia Aunado a eso Que comenta Claudio Ha sido vital Para que el Zapriza Esté ganando Sol 20 En esa primera parte Acá en el Ricardo Zapriza Y más Y ahora intentamos Fabián Oviedo Tapa Ricardo Blanco Tiro de esquina Y toda la propuesta La UCR en ofensiva Le da también La fragilidad En defensa Que le han entrado Mucho y sobre todo Por el centro En movimientos ofensivos De Zapriza Y ahora Fabián Oviedo Que coloca para cobrar Cuando llegamos a 43 minutos Estamos en Teletica Deportes Y en Teletica Radio 91.5 En esta transmisión El juego que viene Arriba la pide Arriba la pide Johan Venegas Zapriza Johan Condega Vete cuchareando el balón Está dando Creando ofensiva El equipo académico Francisco Rodríguez Larga para Brian Sánchez Le llega Brian Sobreabro y David Complementaba Leal Otra vez Sánchez Ahora con Condega Centro de Condega Que va a buscar a Lemar Que va cerrando Apenas peina la pelota Se va a ir al saque De Puerta Cristian 54 goles para Johan Con Venegas En el fútbol De la primera división Para Ahí está una vez más La repetición Del gol de Johan Venegas 54 goles De ellos 5 con el salto De Guapiles 12 con Punta Arenas 17 con Liga Deportiva La Jolense Y ya llegó A 20 goles Con el Deportivo Zapriza para Johan Venegas O Johan Ahora es Gómez Fuerte y Largo Al frente Buscaba Venegas Ariel Soto Atrás con Carlos Méndez Y Carlos Presionado por Angulo Deja otra vez Larga Y el árbitro central El señor Cristian Rodríguez Determina el final De la primera parte Con el marcador Zapriza 3 Universidad de Costa Rica 0 Con estas imágenes Nosotros nos separamos De inmediato Volvemos con más Aquí en Deletica Deportes Javier Sánchez En su manera de llegar Y eso lo estaremos Conversando en el siguiente Turex de Largo El anticonosivo Que seca en 15 minutos A solo 16.500 colones Presenta el resumen Del primer tiempo Dale más valor Con Largo Vamos a las imágenes De este partido A ver Ya tenemos todos claros Que a Zapriza le gusta Tener la pelota Y tocarla Y sostenerla Y tener control Pero Zapriza Ha conseguido Los tres goles Así Con verticalidad Total Pases entre líneas Y jugadas Relampagueantes Que han terminado En gol Este pase Entre Barrantes Mariano Ahí está Barrantes Con Mariano Y Mariano Con Leal Que ataca el espacio Y define De esta forma Para el 1 a 0 Estos goles De Zapriza Llegan Bastante lejos Del estilo Que Walter Centeno Quiere imprimirle Al equipo Que es este Tener la pelota Llegar con control Que también llegan De esa manera Pero donde más peligrosa Es Zapriza Es cuando Genera más verticalidad Cuando se olvida Cuando suprime Algunos pases Cuando suprime Algunas estaciones De el movimiento De pelota Aquí hay una jugada Que se reclamaba Como tiro de esquina Era Auri David El que tocaba la pelota Y tenía que haber sido Tiro de esquina Vamos a seguir viendo Aquí está la jugada Es Auri David El que envía la pelota Por fuera Por eso reclamaban Los académicos La posibilidad del gol Y aquí está una vez más La verticalidad El pase de Michael Barrantes Que se sale un poquito De su zona De trabajo Actual E ingresa En una zona Donde siempre ha sido Tremendamente influyente En la media cancha Y de este gran pase ¿Cuántas estaciones? ¿Cuántos peldaños Se brincó en Zapriza? Ahí Bastantes Fue vertical Y el gol Que logra definir Marvin Angulo Gran pase De Barrantes Que ha participado En las dos primeras jugadas De gol Del Zapriza Y Barrantes Que firma Con categoría El 2 por 0 La UCR Ha buscado Con la táctica fija Con el ataque Por las bandas Con la presión Y la posibilidad De algo más Y ven ustedes Esta salida Una vez más La verticalidad Del Zapriza Mariano Leal Con el remate La pelota Que queda disponible Para un Venegas Es decir Un pase largo Un remate Un remate Y un acompañamiento Por parte de Venegas En una salida Muy veloz Por parte del Zapriza Le generan El 3 por 0 Este tipo de fútbol Tan vertical Era el que conocíamos De Zapriza Antes de que llegara Centeno Y es el El fútbol Que al Zapriza Le daba Resultados Bueno Hoy le está dando Resultados No es que tener La pelota No está mal Pero si es importante Como lo están haciendo Cambiar de marcha Y entender que a veces Se puede jugar Un poco más rápido Francisco Rodríguez Con este disparo Que inquietaba La saga del Zapriza Muy bien dirigido Por parte de Francisco Pero La pelota se abrió Por poco Ha terminado La primera parte Con un Zapriza Que ha sido Muy contundente Turex Delanco El antiguo recibo Que seca en 15 minutos A solo 16.500 colones Presentó El resumen Del primer tiempo La pausa Se vienen los números Se viene Ramón Todo eso Al regresar A Teletica Deportes Con la primera parte El no numérico Lo vemos De inmediato Coyo presenta Las estadísticas Del primer tiempo Aquí están los números Los goles De Leal También La anotación De Angulo Y de Venegas Tiene al frente Al Zapriza Zapriza Que ha tenido La pelota Cuatro minutos Y un tanto más Un poquito Le faltan Cuatro segundos Para que sean Cuatro minutos Exactos 54% El Zapriza Que en este partido Ha efectuado 141 pases efectivos Y la UCR 117 Los disparos Del Zapriza 7 intentos 7 intentos 6 a portería La mitad De esos 6 adentro El equipo académico 4 intentos 1 a portería Las faltas son pocas Por dicha son 13 No hay nada En los disciplinarios Zapriza Le ha marcado 19 goles 19 goles En los últimos 8 juegos A la UCR Como local Y 11 goles Ha recibido A la UCR En los últimos 5 encuentros Como visitante En lo que lleva De este torneo Royo presentó Las estadísticas Del primer tiempo ¿Qué tal Ramón? Buenas noches Bienvenido Gracias Jorge ¿Cómo estuvo El arbitraje En la primera parte? El partido de Cristian Rodríguez Yo creo que bien llevado Si bien es cierto El partido No está muy complicado Pero vamos a ver Las acciones En Sur Seguimos creciendo Y evolucionando Con empeño Por la calidad Presenta El análisis Arbitral Aquí como dice Una de acá Y otra de arena Que bien aprecia Esta acción Porque perfectamente Podría haberse Equivocado Sancionando un penal Que jamás Era para tal Ahí con la punta Del pie El jugador zapisista E interpone su pie Y le saca el balón Perfectamente El fútbol es de contacto Pero mal en esta acción Tiro de esquina O no tiro de esquina Los reclamos Del jugador Son inadmisibles O sea No tienen por qué hacerlos Y en realidad Era tiro de esquina Pero el irrespeto Tiene que ir De la mano Con que el árbitro Se haya equivocado Esto no lo debe Permitir un árbitro Cuando quiere guardar Autoridad Lo demás Tranquilo Un gol Que arranca perfectamente Bien el jugador Zapisista Ahí está Bien habilitado No cabe la menor duda En términos generales Un buen trabajo En estos primeros 45 minutos Del árbitro Cristian Rodríguez Con faltas Muy pocas Esta debió haberla sancionado Porque el jugador Está empujado por detrás Pero bueno Yo creo que es más Lo positivo que lo negativo En estos primeros 45 minutos En el sur Seguimos creciendo Use la última tecnología En morteros Para la construcción Kermil de sur Presentó El análisis arbitral Una pausa más Y se viene el complemento Zaprisa está ganando A la mitad 3-0 A la Universidad de Costa Rica Ya volvemos Volviendo en la promo A partir del 15 de junio Aquí estará la Copa Oro Para que usted Acompañe nuestras transmisiones 21 partidos Aquí en su teletica Canal 7 Con la selección nacional Y también El resto de los partidos Los tendremos En nuestra plataforma 3 de más Para que usted no se pierda La Copa Oro Nos vamos al estadio Zaprisa A ver si hay algún cambio Fabián No sé si en el equipo académico Se podría venir algo O que la UCR No ha jugado mal Pero el Zaprisa Ha sido tremendamente Ponzante Y efectivo Y por eso está ganando 3-0 Con mucha contundencia Adelante Fabián Gracias Jorge Si ya le espera Nada más De la salida De los equipos Para confirmar Si hay algún tipo De variante En los dos equipos Para lo que van a ser Estos segundos 45 minutos El primero es salir Es el cuadro Morado Con Walter Centeno Siempre a la cabeza Y liderando También lo que es El equipo zaprisista Y de los muchachos De la Universidad de Costa Rica También Para lo que van a ser Estos segundos 45 minutos Vamos a aprovechar Para comentar Con Cristian Bolaños Que también Le ha Ha estado Parte importante También de la media cancha Cristian Que bien que se ve Esa prisa Cuando son combinaciones Pues si Es lo que hemos mantenido Nosotros Lamentablemente En muchos partidos Nos habían hecho el gol Y hoy Llevamos tres goles Y se nos está haciendo Un equipo contundente Era lo que nos hacía falta Pero desde el partido De la abuela Yo creo que el equipo Ganó Esa confianza Que necesitaba Pero si se ve Diferente esa prisa Cuando filtran Los valores Entre líneas Pues si Cuando salen Cuando se arriesgan Y salen Todo perfecto Y cuando no Pues hay que tomar el riesgo No hay cambios Entonces para el equipo De la U Pero aquí viene Johan Condega Bueno Johan Como recomponer Eso para el segundo tiempo Porque hemos visto Una U atacando Pero no se le ha dado gol Si no no Vamos a A tratar de presionar Un poco más Vamos a sacar Un poco más Del equipo Parece que hemos tenido Tres, cuatro opciones Y no hemos No hemos estado finos En ese último pase Pero Creo que con muy poco Esa prisa nos ha hecho Obviamente respetándolo Los goles Pero Eso es así Un equipo como Zapriza No se puede perdonar Y Bueno ahora vamos a A tratar de apretar más Para buscar Buscar un gol Y ver que más podemos hacer Gracias a Johan Condega Volante del equipo De la Universidad de Costa Rica No hay cambios En ninguno de los dos equipos Daniel Se tiene el berato De los segundos 45 minutos Muchísimas gracias Fabián Todo listo ya entonces Para lo que va a ser La etapa de complemento Aprovechan Los universitarios Para reunirse En el terreno de juego Y conversar entre ellos A final los últimos detalles Y la voz cantante Usted lo observa En la pantalla La lleva Johnny Woodley Que es de los hombres Más experimentados En este cuadro académico Y en el Zapriza Ya lo habían hecho Se habían reunido Nada más Están esperando Que Maynor Díaz Que es el último En llegar a la cancha Se ubique Para que el señor Cris Rodríguez De la orden Del arranque Ya de los segundos 45 minutos El cuadro académico Claudio Tendrá que modificar Si quiere recomponer Como lo decía ahora Fabián Tendrá que crecer mucho La producción futbolística De la UCR Para poder meterse En el juego Un juego en el cual En Zapriza Siempre se sintió cómodo Porque el primer gol Vino apenas al minuto 3 Y después de ahí Manejó el juego No pasó Sus obras defensivas Y fue muy bien La verdad Muy pulsante Y sobre todo Con mucha eficacia Con un 3 a 0 Poco utente Hasta el momento Y está bien En el partido Le tocará al Deportivo Zapriza El movimiento de pelota Para la etapa Complementaria De momento No hay variantes Vendrán Suponemos Con el correr De los segundos 45 minutos Y al Zapriza Que mantiene acá Cristian Sandoval Supremacía Sobre el cuadro académico En este escenario Si, es mucha La diferencia Que tiene el Deportivo Zapriza En este escenario El pito Por parte de Rodríguez Comienza al juego Y a lo que vinimos A quien Teletique Zapriza Y la Universidad De Costa Rica En busca Del máximo objetivo En estos segundos 45 minutos Inmediatamente Venegas Llevando la pelota Con Marvin Angulo Y ahora Pritavit Johan Venegas Saca la marca De Bryan Toca para Angulo Angulo para Johan Johan con Randall Hacen bien La acción de pared Como se tiene que realizar En el fútbol Leal Que intentaba habilitar Y el desvío En el camino Tiro de esquina Hoy Leal Le está aportando mucho Mucho carrero de balón Mucho Mucha verticalidad Diagonales El equipo se ve más fluido Sobre todo De mitad de cancha Para adelante Con las diagonales De los extremos Va a cobrarse Tiro de esquina Uber Primero Apenas En 30 segundos Dos de acción Díaz Y la pelota Sancho aparece en el área Y ahora sobre David Golovio Golovio Tienen que hacer en el área Tienen que hacer los laterales Mariano 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 Michael Barrantes Otra vez Otra vez Carga para llevar Carga para llevar Zapriza Christian Bolaños No sé si la fuerza Y ahora Y ahora un servicio Y ahora un servicio largo Y se va a proceder a realizar el cambio Se va a venir el cambio Entonces el primero del compromiso Llegó un cambio que es demasiado El Big Bell Box pasó de 4.350 colones A 3.500 colones Acurate Es por tiempo limitado Big Bell Box de Taco Bell Y ahora para alistar el tiro libre Entonces llegó a la cancha Keren Nixon Cobre cortito para Mariano Mariano abre para Ricardo Blanco La acción es buena Del San Prisa Está en el área Viene el centro La botó La botó Venegas Cuando la tuvo Y la dejó ir Y se fue arriba Claudio Se le fue por poco arriba El pase fue fuerte De Blanco Un blanco que estaba solo Realmente No lo referenciaron nunca Ganó línea de fondo Centro atrás Muy fuerte Y sí Le pone demasiado El pie abajo a la pelota Ahí estaba la repetición Walmart De cómo termina impactando Johan Cuando el arco Tenía ya Méndez por un lado Y el defensor Soto También tratando de De tapar Terminó Riva Dale nada más Para que queden los apuntes El jugador que se fue En la Universidad de Costa Rica Fue Brian Sánchez Con el número 4 Perfecto Fabián Entonces fue Brian Que llegó A abandonar Mientras Dixon Ya está en la cancha Buscando también Aportar al equipo De Maynor Díaz Claudio Sí, hay cambios tácticos ¿Verdad? Porque Condega está más centralizado Con Beckford Como volante de contención Condega a su lado Y el recién ingresado Dixon Entra como un delantero O un delantero Un volante por derecha Perfil cambiado Pero otra vez La pelota en control De Zapriza Mariano Torres Se la toma con Carman Toca para Bolaños Tiene Ricardo Blanco Por ahí está haciendo Mucho daño El Zapriza Por ese sector de la derecha Donde segunda Mariano Ricardo Y Bolaños Y ahora Mariano Intenta pasar Le quedaba Para el disparo de Angulo Ya había manos señaladas Por parte del central Bueno Dani Con respecto a los resultados Que se están presentando En este momento Y sé que hay Un juego de números Que cada quien está haciendo En casa O a donde nos están escuchando En esta transmisión De Teletica Deportes Y de Teletica Radio De 91.5 Con el juego de resultados Que en este momento tenemos San Carlos Están empatando Con Cartaginés Cero por cero San Carlos Están llegando A 34 puntos El equipo de Cartaginés Está llegando A 32 ¿Qué quiere decir esto? Que si Pérez Celedón Mañana gana El partido En el Juan Govan Pérez Celedón Asegura ya El primer lugar Del campeonato Y ojo Porque Claudio No es dato menor Pérez Celedón Aseguraría Que la final del campeonato Se juega en el estadio Municipal De Pérez Celedón Pase lo que pase En semifinales Y pase lo que pase En la final de la segunda ronda Esa victoria La permitiría A Pérez Celedón Llegar entonces A la gran final del campeonato Perfecto Cristian Cuando ahora toca el balón Angulo para Golovio Golovio busca abrir Le sale el extremicio Para Bolaño No pudo rebotar Fabián Oviedo Se mueve Ricardo Blanco Está al fondo Viene el centro De Ricardo Blanco Ya no pudo Hacer el trazo hacia atrás La presa dominador Del segundo tiempo ¿Verdad? Estos 10 minutos Y tracción que llevamos Ha sido amo y señor Del segundo tiempo Dominando el juego Más posesión Y las llegadas Fueron todas del equipo morado Y el otro dato Alrededor también De lo que se está presentando En este momento La tabla de clasificación Es Que la liga deportiva La polense La liga dependería De sí mismo Para clasificar La siguiente ronda Del campeonato Al juego la tabla Pérez Celedón De momento Si Pérez Celedón Mañana gana Pérez Celedón Llega a 39 puntos Le sacaría Al Zapriza Cuatro de diferencia Quedaría una fecha por jugar Le sacaría A San Carlos Cinco de diferencia A Chelo no podrían alcanzar Y entonces para Celedón aseguraría De vuelta para Mariano Busca ruta Mariano Para Angolo El trazo es bueno Pero el servicio es largo Sí, bueno Hoy Barrantes Y Torres están en su noche ¿Verdad? Están muy finos A la hora de jugar A la hora de generar fútbol Y esto se nota El Zapriza está más aceitado Sobre todo con Barrantes Desde donde juegue Siempre clarifica el fútbol Ahora Carlos Méndez Que está muy molesto Con sus compañeros Carlos Méndez Ahí le reclamaba A alguno Que llegara Para poder buscar Y referenciarle Para hacer la salida Y ahora Le Marc Dejado al frente Para Johnny Goodman Y Dani El otro que dependería Claramente de sí mismo Para clasificar Es el Herediano Que tiene 32 Que le quedarían 6 Por jugar Y podría llegar entonces A 38 puntos En el campeonato nacional Así se está moviendo Todo en este torneo Que está muy atractivo Todos los juegos Vienen su atractivo La pelota con falta Sobre Le Marc Será tiro libre Oportunidad Que va a llegar Con balón colgado Y le ha costado La UCR En este segundo tiempo Llegar con peligro Al arco de Gómez Hay que ver Si la pelota quieta Puede ser una fórmula Vamos a ver Si aprovecha Para descontrar El equipo de Minor Díaz Ya tramitamos 57 con 40 Ante tiempo corrido En el juego Y es poco Lo que en realidad Ha tenido que Trabajar Alejandro Gómez A lo largo del compromiso Ahí coloca la barrera Precisamente El guardameta Alejandro Gómez Hoy Titular en el Deportivo Zaprisa Está Oviedo Y está también Johan Condega Para colgar pelota Hay hombres esmigados Está Rodríguez Y Johnny Goodley Llega Montero Que tiene colmillo También para buscar oportunidad Y aparece también Ya quiere Dixon En el área Ha tenido un poco Movimiento de pelota Que desde que ingresó De variante La primera que Realizó Minor Díaz Porque la mayoría De la acción Ha estado en la cabaña Del guardameta Méndez Cobro debe Johan Condega Rebote de Barrantes Y la va a tomar Nata Leal Ahora con Johan Venegas Venegas puede abrir Recordando que el camino Fabián toma Más bien Kevin Tomaba la pelota Condega Se equivocó La regaló La tiene Bolaños Y va llevando Cristian Bolaños Dejan pasar Y le pasó Una pedota Mariano Cuando hubiese quedado Con dos compañeros Hace la ofensiva Record apenas A tiempo El cuadro Universitario Y ahora la carga Por detrás Delemark Le comete Falta Sobre Randa Leal Será tiro libre Para el Zapriza Le faltó un poquito De conexión Pero bueno Zapriza cuando Roba balón Y sale disparado Con metros por delante Es muy peligroso Y ahora va a tomar Control otra vez El cuadro morado Méndez Que tiene tres balones Ya en el fondo De su marco Ahí cambiaron El spray Los árbitros Porque se le agotó Al árbitro central Ha tenido que utilizar Bastante Cristian Rodríguez Ahí tienen Al paté centeno Cobro de Michael Barrantes Intentaba para Bolaños Ariel que resuelve La baja con categoría La toca atrás Para Méndez Y Carlos ahora Reventando La ganaba Rodríguez Toca para Jake Vector Vector intentaba Dejar con Kenneth Dixon Anticipó a Pritavit Toma en Zapriza Mariano Randa Leal Leal sacaba la marca De Jake Vector Se viene Tarteta amarilla La primera del partido Para el volante Del equipo De la Universidad De Costa Rica Jake Vector Y también se aliza Variante En el cuadro académico El segundo por cierto René Miranda Con el número dos Y la será en cualquier momento Acá vemos la jugada Otra vez Leal Por la izquierda Está haciendo el trago Ya está Vector desbordado Porque es el único Contención de su equipo Y acá está Le cruza todo el cuerpo Bien sancionada la falta Si ya superaba Precisamente Randa Ahí en el Mano a mano Al jugador Que tiene en pantalla Jake Vector Que se gana la preventiva Vendrá Tiro libre Que busca el Zapriza Con pelota colgada Y está Aubrey David Cabral Se meten siempre Estos dos jugadores A buscar su oportunidad Lo mismo que Cristian Bolaños Venegas Y Juan Bostos Golobio A cobrar El tiro libre Entonces Marvin Angulo Si nada más reiterar Que va a ingresar René Miranda Con el número dos Y se va a ir Johan Condega En el equipo De la Universidad de Costa Rica Perfecto Fabián El segundo cambio Ya de Maynor Díaz Mientras Zapriza Todavía mantiene Los mismos 11 Ya en 60 minutos La oportunidad Para el cuadro De Zapriza El cobro de Mariano Directo De Zapriza Con mirada Fija En la pantalla De Teletica Deportes Porque Cariol Potente disparo Que iba haciendo Bote sobre la grama Y el desvío En el camino De Johnny Woodley La envía hasta el punto De la carrera Del guardameta Carlos Méndez Y es el 4 por 0 En el marcador Arriba Zapriza Sobre la UCR Claudio Fabián Cicia Aquí en Teletica Deportes Bueno una desgracia Una fatalidad de Woodley Hay que ver si El árbitro interpreta Que Torres remata el arco Yo creo que Intenta el argentino Un centro fuerte Por delante de línea La pelota Viva con división Amarco Quizás la desvía Woodley En una zona Donde no es Muy hábil Un delantero Con el afán De quitarla La desvió Sobre su cuerpo De fuerte Y bueno El resultado Ya es más que abultado Es el autogol La consigue Va a tener su chance Más chance De gol Bien Sancho Ahí cerrando En la línea De fondo Tiro de esquina Uber Zapriza presiona Que era el quinto Y el aprisionado Acá en San Juan De Tivás Vive un buen momento Sin duda Esta noche Con este marcador De cuatro por cero Y el Zapriza Amo y señores Las acciones Cuando va al centro Centradas Para Michael Barrante Le va a pegar Abajo Le quedó La oportunidad Estabilitado Se acomodó Guardameta Méndez Había bandera arriba Bandera arriba Por parte de Ricardo Martínez La acción Ya no cuenta Bueno y aprovechamos Vamos con el dato Claro Cámbiense a Claro Hágalo con Claro Ya Claro que sí De estos goles Del deportivo Zapriza En los últimos Nueve partidos Aquí en el estadio Ricardo Zapriza La cantidad de goles Amismal Claudio Veintinueve Del Zapriza Contra cuatro Del equipo De la Universidad De Costa Rica De hecho En los últimos compromisos El Zapriza Ha sido claramente Dominador Sobre la Universidad De Costa Rica Con boreadas Como cuatro cero También durante El torneo anterior Es el dato Claro Daniel Claro que sí Ahora cayó Desplazado Por Kevin Sancho Le está costando Salir ahora De equipo universitario Lo que le costó Al Zapriza En algún momento En la primera parte Ahora es El Zapriza El que ejerce La presión Y está ganando ahí Sí El minor Entiende También de que El cambio defensivo Miranda Entra con tener Un poco al lado De Benford Porque el Zapriza Se le viene Por todos lados Claudio Nada más Para reportar Que quedó resentido Michael Barrantes Del hombro derecho Ya se está Reincorporando Michael El partido Se acerca ya A los 65 minutos Que serían Los 20 minutos De la etapa Complementaria Alejandro Gómez Ricardo Blanco Presión sobre Ricardo De Fabián Oviedo Ahora se cruzaba René Miranda La pelea de nuevo Y la recoge Golovio Juan Duzo Golovio Bogauri David David Otra vez para Juan Bosulto Lo vio Ahora se equivocó Marvin Angulo Le permite a Rodríguez Llevar al frente Va Francisco Se abre camino Rodríguez Llegó al final Remate la Recorta Cerrando Apenas a tiempo Y votando Cabral Iba para adentro Estaba el primero La saca Cabral Bueno pasaron tres cosas En la jugada Primero el Mike Contró el llamativo De Angulo Después la muy buena Jugada de Francisco Rodríguez Y lo mejor Lo de Cabral Que ha tenido intervenciones En defensa muy buenas Bueno otra vez Francisco Rodríguez René Miranda Mano que se La Universidad Y en el centro Montero se movía Llega a recoger Alejandro Gómez Hay que decir que Cabral Es un muy buen defensor En la parte meramente Defensiva Se comporta siempre Muy bien el argentino Y ahora Mariano Pegando la pelota Para Marvin Angulo Cristian Bolaños El partido Se tramita De manera interesante Ahora Peinando Mariano Buscaba Joja Venegas Llega por ella Kevin Sancho Y Sancho Va a escoltar Cuidando y protegiendo La pelota Ahora cobrando Kevin Sexta vez Dani Que Walter Centeno Como director técnico Anota su equipo Cuatro goles En un partido En 89 partidos Que tiene ya dirigido Walter en el fútbol De la primera división Lo cierto es que Con el equipo De Grecia En tres oportunidades Le metió cuatro goles A Liberia En una Al Santos de Guapiles Y ahora con el Zapriza Le había metido Cuatro goles Al cuadro de Grecia En el partido Que se jugó aquí En el estadio Ricardo Zapriza El cuadro morado Y bueno Y hoy Son cuatro goles Los que ya anota El deportivo Zapriza Ante la Universidad De Costa El nuevo super perro Love Bites Tiene trocitos suaves Hechos con carne fresca Que van a enamorar A su perro Super perro Love Bites Ahora viene Con más amor Ahora son los universitarios Y hay que decirlo Claudio No dejan de ir al frente Pese a El resultado Terzo Si han variado Ahora tienen tres delanteros En punta Dixon ya está jugando Como centro delantero Acompañado de Bunley Francisco Rodríguez Pero el equipo Estaba más partido Y ahora va a Bolaños Bolaños Tiene Johan Venegas En el área Estrelló Sobre Ariel Soto Va a quedar tendida Para que Fabián Oviedo Tome control Ese se acompaña Para Jake Bedford Le falta justamente eso Alguien que asista A los delanteros No tiene juego En la mitad de la cancha La UCR Presiona bien a Zapriza Fabián Oviedo Pierde la pelota La coge Ahora Johan Tiene a Bolaños Llegó Bolaños Está en el área Le mató Y el guardameta Carlos Mendes Rebota Logra salvar la Mendes Va otra vez en Zapriza Le queda Randa Leal Intentaba ahora René Miranda Del día Cuando Venega La pretendía Se queda con ella A través del puerto Bueno Tapadón de Mendes Una jugada Que presiona bien Golobio Asiste a Cristian Bolaños Remata cruzado El número 2 de Zapriza Muy bien el portero De la UCR En esta ocasión Carlos Mendes Ahora ese Cristian Montero 68 minutos Aquí en Teletica Deportes Y en Teletica Radio 91.5 Bedford Va a abrir el balón A Jake Bedford Largo para Le Marc No va a llegar No pudo hacer El contacto Si Le Marc Quiere ir por izquierda Y Sancho Está cansado El segundo tiempo Prácticamente no subió Tuvo mucho trabajo Defensivo de Sancho Y ahí va Le Marc Hernández Se prepara el primer cambio En el Deportivo Zapriza Y se trata de Rubilio Castillo Con el número 9 Perfecto Fabián Ya vendrá Rubilio Castillo En el Deportivo Zapriza En el primer cambio Del Paté Centeno Ahora Jorge Menegas Randa Leal Randa atrás En el apoyo para Golovio Aubrey David Presión y la marca Sobre Aubrey David De René Miranda Atrás con Barrantes Michael La recapitana Mariano Torres Tiene Golovio Bedford presionaba Abre con Cabral Ahora para Marvin Angulo Dice Bolaños Marvin Angulo Otra vez Bolaños Hacia atrás Para Juan Gusto El Golovio Michael Barrantes Ya tenía observado Mariano Torres Con él la pelota Y este tiene también Ya ha visto Aubrey David Para él La tiene David La frena el caribeño Tocando pelota otra vez Para el argentino Y Mariano Llegando con Golovio Vamos a ver Quién piensa Centeno Ahora si saca a Leal O a Venega Vamos a ver O a Bolaños Capaz que le da Un poco más de Digamos de frescura Al ataque Le parece que Leal Está un poco fatigado Quizá Venega Pase a jugar por banda Ahora es gris En Bolaños Angulo para Mariano Torres La universidad Que aguanta Que espera El terreno propio Y el deportivo Zaprisa Que va rotando Llevando pelota De botín a botín Bolaños Mariano Torres Ricardo Blanco Tiene por derecha Angulo La pelota para él La tiene Marvin Ahora con Mariano Torres Torres la cambia Para Aubrey David David al movimiento Por parte de Leal Llegó Leal Aplica el freno Menta el centro Quien llega Recorta en el camino Por parte de Montero La baja Mariano Le va a pegar La va a acomodar Tiene que abrir otra vez Con Leal Está en el área Se le mueve a Aubrey Atrás para Mariano Le pega la pelota Termina escapando Se va al movimiento De meta Johan Venegas Se va a ir Con el número 7 Y va a ingresar Con el número 9 Rubillo Castillo Daniel Ahí está la variante Que se va a realizar Y llegó un cambio Que es demasiado El Big Bell Box Pasó de 4.350 colones A 3.500 colones Apurate Es por tiempo limitado Big Bell Box De Taco Bell Bueno Hombre por hombre Posición por posición Entra el hondureño Y se va El hombre con gol ¿Verdad? Venegas Que tuvo pocas chances Pero la que tuvo La mandó a guardar Y ayudó a su equipo El ataque Ahí está el ingreso Ya de Rubillo Castillo En el catracho Que recibe El aplauso Del presente Acá en el Ricardo Zapriza En San Juan de Tibas Montero Para salir jugando Cristian Pase arriba Woodley se mueve Pivotea la pelota Intentaba con Kenneth Dixon Y Angulo en fría Atrás con Alejandro Gómez Y ahora Gómez Con Alejandro Cabral Vuelve a tener presencia Marlin Angulo Pelota para Barrantes Extendió con Aubrey David Mariano Torres Otra vez con Aubrey David Sí Buena posición de Zapriza Ahora justamente Con más confianza El equipo ¿Verdad? La goleada También le da tranquilidad A la hora de hacer los pases Buena secuencia De pases de Zapriza Y ahora con Gus Donovio presionado Por René Miranda Encuentra el espacio Para Cristian Bolaños Que tiene espacio Para llevar Así conduce Así lleva Bolaños Así abre para Ricardo Blanco Blanco mente abajo Y le permite cerrar Ariel Soto Resuelve Ariel Aplica la experiencia Abre un costado Para sacar la marca De Blanco Que vuelve otra vez Y tenemos Soto Que resuelve Ahora con Emark Y este con Ariel Largo al frente Soto Busca Johnny Peina la pelota Con Francisco Rodríguez Cabral a la marca Sobre Francisco Y señaló falta El central Rodríguez Le pertenece la pelota Al conjunto visitante Esta noche Cristian Es la undécima vez Que el Zapriza Le anota 11 Le anota 4 goles Al equipo de la Universidad De Costa Rica 11 veces Se lo ha hecho En toda la historia Desde 1949 Que fue el primer partido La primera vez Que Zapriza le anotó 4 goles a la UCR Fue en 1950 En un partido Que terminó 4 a 1 Y la mayor goleada De Zapriza Contra la Universidad De Costa Rica Fue en 1952 Que le terminó Ganando 6 a 0 Zapriza Al equipo universitario En el viejo estadio nacional Cristian Dos detalles Nada más Tarjeta amarilla Para Cristian Montero El número 5 El segundo En la Universidad de Costa Rica Y cambio también El último Por cierto En el cuadro académico Con el número 30 Ingresa David Guzmán Número 30 David Guzmán Y David Johnny Con el 9 Perfecto Ya la última variante En el equipo De Minor Díaz Estaba la acción Sobre Rubilio Castillo En esa Llegada de tiempo Por parte de Montero Que se gana La tarjeta preventiva Y va a cobrarse Entonces El tiro libre Cemento corte Max de Holsey Mientras se procede Al cambio Sale Johnny Que lamentablemente Para él y sus compañeros Marcó un gol Al minuto 61 El cuarto Para el Zaprizan Pero hay que decirlo También la entrada De David Guzmán Es un zurdo Bastante hábil Que puede jugar Entre líneas Enlazar el ataque Con el medio campo Quizás por ese lado Pueda estar más fluido El equipo académico Pensando en Por lo menos Estar mejor en el juego Y competir mejor Y Angulo listo Para cobrar El tiro libre Hacia atrás Ahora con Alejandro Cabral Este con Juan Bosu Golovio Viene Mariano Torres De trabajo incansable El argentino El capitán del Zapriza Moviéndose por todo El terreno de juego Mariano Torres Por izquierda Por derecha Por el centro Ahora Aubrid Que saca la marca de Sancho Se le cruza René Miranda Ya no alcanza Va a cobrarse Saque de Puerta Uache Universidad Hispanoamericana Ahí está Carlos Méndez Que tiene a Lemar Ahora pegadito Por el gozado Muy cerca de la banda David Guzmán Ya toca de manera oficial En el terreno de juego Con Jake Betford Este para Cristian Montero Los nuevos planes libres Movistar Son para todos Los primeros planes libres De contratos Papeleos Y cargos extras Se activan solo Con tu cédula Unite vos también A la nueva forma de estar Siempre conectado Movistar Elegí todo Y ahora tocando La pelota Rafael Más bien Francisco Guzmán Pelota larga La llega a topar El guardameta Gómez Cuando Lemar Se incorporaba Claudio Será interesante Ver el otro año A Francisco Rodríguez Ya en otro equipo Con otras condiciones Posiblemente Con un equipo Que juegue más hacia él Posiblemente en el terreno Lo vamos a ver El próximo año A Francisco Rodríguez Pero es interesantísimo Verlo El próximo año En otro equipo distinto Tal vez con otro tipo De características En esa última zona Del terreno de juego Si, es un futbolista Con gol Con buenas condiciones Ofensivas Quizás está muy relegado Aquí en la UCR Cuando muy lejos del arca Segunda variante En el cuadro Del Deportivo de San Prisa Se va Mariano Torres Con el número 20 Y va a ingresar Con el número 18 Luis Estudar Pérez Va a ser el capitán Michael Barrante Dani Perfecto Ya en el segundo cambio Del empate centeno Mariano Torres De muy buen desempeño Que ese compromiso Si, punto altísimo El argentino hoy Estaba bien Estaba bien técnicamente Y cuando eso pasa Seguramente va a tener Una buena noche Hoy fue de los puntos altos Del San Prisa Pero llega por ellos Rubilio Castillo Castillo para Cristian Bolaños Bolaños con Ricardo Blanco La presión sobre Ricardo Que va más hacia atrás Ahora con Alejandro Cabral Y este con El guardameta Alejandro Gómez Abriendo para El que ahora queda Como capitán Barrante No pudo recibirla Barrantes Se le escapa Y Francisco Rodríguez De manos Ahora para Fabián Oviedo Francisco Rodríguez Kenneth Dixon Otra vez con Oviedo Viene el centro Oviedo Intenta en el área Dominarla Guzmán Busca acomodársela Recortando ahora El recién llegado Luis Estuvar Pérez Ya también de contacto oficial En el terreno De Marc Kevin Sancho La tiene Sancho Sigue Kevin Toca en corto Ahora Con René Miranda Le quitó la pelota Luis Estuvar Bolovio Se da Luis Estuvar Puede abrir el costado La tiene para que vaya Subiendo Marlin Angulo Que tiene Bolaños De inmediato La pelota con Cristian Y Bolaños ahora Con Ricardo Blanco Inmediatamente reorganiza Se cierra el cuadro De la Universidad de Costa Rica Cerrando espacios Usted observa En la pantalla De Teletica Esas camisetas celestes Que inmediatamente Se aglomeran En la parte de atrás Atención Dani Atención amigos Porque Todo cambia En el campeonato Gol del equipo De San Carlos Bueno autogol De Jameson Scott Van a ganar 1 por 0 Al equipo de San Carlos Sobre Cartaginés Y ojo Porque este tiene Una repercusión enorme La tabla Nuevo líder Del campeonato El equipo de San Carlos Como diríamos En el ciclismo Mi querido Dani Cuando vamos en vuelta A Costa Rica Líder transitorio El equipo de San Carlos Del torneo 36 puntos En 36 Queda el Pérez Le queda la obligación Al Pérez Para el partido De mañana Contra el cuadro De Limón Zapriza pasa El tercer puesto Con 35 Y ahora El cuarto lugar Es el herediano Con 32 Cartaginés Están quedando Afuera De zona De clasificación Y a la espera Lo que suceda Con el partido De Liga Deportiva La Jorense De mañana Frente al cuadro De Carmelita Esa es la información Entonces con el gol Del equipo Así se presentan las cosas Cuando tiene la pelota Otra vez Christian Bolaños 4 por 0 Gana el Zapriza Ricardo Blanco Ahora Blanco Abriendo balón Para Michael Barrantes Barrantes Llevando la pelota Sigue Michael Toca en corto Lo escala con Gabriel David Kenneth Dixon 360 Depresionaron Se cruza también Michael La vuelve a ganar Barrantes Va el Zapriza Le puede pegar Le pegó Con desvío En el camino Sobre Betford Y el balón Se va al tiro En la esquina Que pertenece al Zapriza Bueno Para redondear Un gran partido De Barrantes Ahora presionando alto Arrematando Se enoja Porque el remate Va desviado Pero está haciendo Un gran partido El número 11 Y ahora va a ir A cobrar El tiro de esquina Marvin Angulo Sube inmediatamente Cabral Sube también Abri David Llega Golovio Al Arias Zapriza con la oportunidad Buscando el quinto Dicen que no hay quinto malo Y el aficionado Pendiente De lo que se presenta En la granilla En los 16.50 Cobrar Marvin Angulo Hacia atrás Angulo Lo hacen Apoyo La pelota para Marvin Le queda corta Le vuelve a quedar A Barrantes Y Michael La va a colgar La lleva abajo Le va a pegar La colocó Y el balón Se escapa Probaba a Barrantes Bueno Quiso probar Para su pierna zurda Armó la zurda Pero la quiso envolver Con borde interno Todos esperaban El remate fuerte De Feines Y va a ser Y va a ser el saque De Fuertaguachi Universidad Hispanoamericana Otra vez para Méndez El guardameta Académico Saliendo Méndez Ahora con Cristian Montero Arriba Montero Buscando Rodríguez Pechea Francisco Inteligentemente Golemac Daria atención Porque en el estadio Carlos Ugalde Álvarez Álvaro Saborío Chacón Con su gol 122 En el fútbol De la primera división Ya superó Curperner Álvaro Saborío En el puesto número 21 De los mejores Anotadores Del fútbol nacional Pon el 2 por 0 San Carlos Nuevo líder Del campeonato Así va a amanecer Y le mete presión Al equipo de Pérez Celedón Que mañana tendrá que jugar El partido Contra el equipo De Limón En el estadio Juan Govan Tratando de quedarse Con el primer lugar De la tabla Vaya golpe Para el cartaginés Porque esto Lo dejaría Muy golpeado La posibilidad De clasificar A la siguiente ruta 2 por 0 Al frente del cuadro De San Carlos Y ahora va el cuadro Universitario La oportunidad Para Kenneth Dixon Pecando con Guzmán Viene el disparo La pelota Desviada por parte De Cabral Se va al tiro de esquina En favor Del equipo universitario Dani se viene La última variante En el cuadro morado Se trata de Jairo Arbieta Es demasiado Que en Taco Bell Exista la Bell Box Chalupa Supreme Burrito 5 capas Taco Original Cinnamon Twist Y Bebida Pero es demasiado Que la Big Bell Box Peste tan solo 3.500 colones Apurante Porque es por tiempo Albitado Big Bell Box De Taco Bell Es demasiado Si les decía Que ingresa Con el número 28 Jairo Arbieta Y se va Cristian Bolaños Con el número 2 Ahí está la variante Final Ya para el Zapriza Bolaños Estuvo asentoso También Por lo tanto Mucho mejor En el primer tiempo En el segundo Ya participó menos Aunque siempre Le da pincelada De calidad Al equipo Por esa banda derecha Ahí está Jairo Arbieta Allá en el terreno De juego Se cobra el estilo De esquina Por parte del cuadro Universitario No supieron aprovechar Le botó el Zapriza Lemar Hernández Va por ella de nuevo Y la falta La terminan Realizando ahí Randa Leal Y aprovechamos Dani Para un dato claro Cámbiense a Claro Hágalo con Claro Ya mismo Claro que sí El dato claro Dos victorias De la Universidad de Costa Rica Contra el Zapriza En este escenario En el estadio Ricardo Zapriza Hoy están jugando Su partido 25 En la historia Estos dos equipos En este escenario La primera ya se las mencionábamos En el año 2008 Y bueno De hecho esa fue la última Y la primera Había sido En abril de 1977 El 17 de abril Del año 77 Ganó aquí Dos a uno El equipo universitario Con dos goles De José Cubero Para el equipo de la U Mientras que Héctor Ricardo Palma Marcó el gol Del Deportivo Zapriza Ya en el muy Pero muy lejano Año de 1977 Dani Es el dato claro Claro que sí Y ahora Zapriza De nuevo con Luis Estúbar Pérez 35 minutos 36 ya De la etapa De complemento Y ahora Barrantes Aubrey David Rápido y Golovio Que se la entregaba A Aubrey Abre para David Muy fuerte Ya no puede llegar Aubrey David Pero aunque quedan Todavía 8 minutos Para la edición El control de Zapriza Ha sido notable El segundo tiempo Fue muy superior Mucho más A Aubrey en el primero Teniendo el control De la pelota Haciendo un gol más Y siendo de la verdad Realmente el único equipo En el juego Y de salida Y de salida Ahora Méndez Dejando para Ariel Soto La presión Llega Luis Estúbar Pérez Ahora Méndez Dejando para Crisien Montero Montero Otra vez al frente Crisien Montero Elevando Pelota Buscando Francisco Rodríguez Barrantes En la cobertura En vía afuera De manos Es control Para Kevin Sancho Eleva con Francisco Otra vez para Kevin Sancho Tiene a Dixon La pelota va para Francisco Rodríguez Rodríguez Intenta sacar las marcas Llegando cerca del área Sigue Francisco Se anima a arrematar Abajo Gómez sin problemas Se quedó con ella Ahí tienen Alejandro Gómez Y ahora va a meter Trazo largo Gómez Para buscar A Randa Leal Pechea La pone abajo En la Granilla bonita Natural Esta del Ricardo Zapriza Y este con Ricardo Blanco Y ahora con gusto El Golobio Alejandro Cabral Y Alejandro Vuelve a dejar Pelota otra vez Con Ricardo Blanco Tiene para cambiar Con Aubrey David Así lo hace Aubrey Michael Barrantes La pide Ricardo Blanco La pelota para él Medio campo Ricardo Zona de creación Ahora con Golobio Me acompaña Para Aubrey David Ahí lo arrieta David Michael Barrantes Barrantes Ve el movimiento Por parte de Rubirio Para el Catracho La baja el Catracho Está en el área Que hace Rubirio Juega con ella Con la presión De Ariel Soto Sigue Rubirio Castillo Para Aubrey David Saca la marca De lujo Ahí sobre Fabián Oviedo Y toca Para Golobio Que va a cambiar Trazo largo Trazo largo Para Ricardo Blanco Estaba en el otro sector Ricardo Ve a Leal Que se le muestra La tiene Randall Está en el área Presión por parte De David Guzmán Sostiene Leal Intenta hacerle el túnel Termina ganando David Recuperando para Kennedy Y está en Fría Atrás dejando con Le Marc Y Hernández Ahora se libre De la marca De Marvin Angulo Pero regala Con Ricardo Blanco Vuelta a tomar El equipo Tibaseño El cuadro Anfitrión Si la contundencia Hoy de esa presa Pulverizó verdad Las intenciones La UCR Que entró con buenos brillos En el primer tiempo Pero después Conforme llegaron los goles Y digamos El manejo Del equipo local O sea la UCR Se quedó sin fuerzas Para atacar Y también defiende Como puede estar el momento Pero otra vez Barrantes Esos trazos largos Como servidos con la mano Ahora para el movimiento Por parte de Angulo Por derecha Dos en el área Viene el disparo El guardameta Que tiene que llegar Méndez Botando al tiro de esquina Ahí se animó A rematar Marvin Angulo Cuando se movía Riete Y también Rubilo Castillo En el área Llegamos a 40 minutos Estamos en la recta final Aquí en Teretica Deportes Y Teretica Radio 91.5 En esta transmisión De la jornada 21 Del campeonato nacional Mañana estaremos Si no nos permite Desde la una de la tarde En el estadio Rafael Bolaños Para el partido Entre el equipo De Carmelita Y la liga deportiva La Cuelense Así que el fútbol Nacional Pasa por Teretica La pelota ahora De cambio de Barrantes Que le hizo bien Dejando para Marvin Angulo Se mueve Arrieta Se mueve Rubilo La pide Randall La pelota con Leal Sigue Randall Se le cierra el espacio Acompaña con Arrieta Se abre camino Arrieta Le va a pegar Le pegó Arrieta Y el balón al costado Termina escapando Las noches Se disfruta más Con Rostipollos Y Bank Credomatic Paga con tus tarjetas De Bank Credomatic Y obtener un 50% De descuento En productos seleccionados A partir de las 5 de la tarde Solo en Rosti Con este resultado Que se está presentando Con lo que está sucediendo En San Carlos Con lo que pasó En Guapiles Y con lo que sucedió Incluso en la tarde En el estadio Oye ya Fonseca El partido de mañana De la Liga Deportiva La Cuelense Claudio Tiene una repercusión Pero enorme Porque la Liga mañana Podría jugarse el hecho De que dependa de sí mismo Para clasificar A la siguiente ronda Si la Liga derrotara Al equipo de Carmelita Pero ojo Porque Carmelita también Con este resultado Y con esta paliza Que está recibiendo la U Mañana podría tomar Un último suspiro En el partido Contra la Liga Deportiva La Cuelense Es decir Pase lo que pase Vamos a tener La última fecha Con repercusión En todos los escenarios Porque todos tendrían que ver Con lo que suceda Con la tabla de posiciones Aquí vemos lo que está pasando En la parte baja De la clasificación Y ahora llega Este disparo Que termina fuera Cuando aparecía ahí La oportunidad No pudo Fabián Oviedo Estaba más clara Para el gol Si la más clara Del segundo tiempo Para la UCR Y la más clara Del partido Quizás Una buena jugada Otra vez con Francisco Francisco Rodríguez Como protagonista En la repetición Walmart El pase de Francisco Para el remate De Oviedo Muy desviado Con Zurda Bien otra vez Rodríguez Muy solo en el partido El partido número 10 Casi siempre decide bien Y ahora Ricardo Blanco Ya estamos en 87 minutos La cara de Maynor Díaz La veía en teletica Lo dice todo Desconcierto absoluto Por parte del Estratega De la Universidad de Costa Rica Que llegó a ese escenario Buscando Otra cosa Y ahora se le complica La posibilidad De permanecer En la primera división Eso sí dependen de ellos Pero se le complica Al cuadro académico Ahora muy bien Francisco Sacando las marcas Dos veces sobre Luis Estúar Vete al centro No pudieron Ahí los de la Universidad Banicaba en el área Y terminó rebotando El Zapriza Vuelve a tomar Ariel Suto Kevin Sancho Va al frente René Miranda Estrellando sobre Auro y David Lo que sí hay que decir Es que se han mantenido Pese al resultado Llevando Intentando Haciendo El esfuerzo El cuadro académico En ningún momento Se han enconchado Atrás Para evitar Que sea más Voluctuoso el marcador Ya se dio una propuesta valiente Pero ha sido superada También la UCR Por la verdad Una gran noche De Zapriza Muy completa Y ahora la oportunidad Para Marvin Angulo Está afuera Le pegó La punto No pudo impactar Bien Le faltó sensibilidad A Angulo Cuando Méndez Estaba afuera Sí La precisión Habitual de Angulo No se puso manifiesto En esta jugada Que la intentó tirar Por encima de Méndez Acá está Tiene tiempo Tiene espacio No le pega bien El número 10 Algo que no es habitual En él Y ahora el servicio Para Jairo Arrieta Arrieta Intenta de barrida Le recortan el camino Cuando hoy tenía usted Cuando tenía usted la repetición De cómo se presentaba Tedemascr.com O en su celular Descargando el app De Tedemass Tiro de esquina Se va a venir En favor del cuadro universitario Llegamos ya prácticamente A los 45 minutos Estamos llegando A lo que vaya a agregar Rodríguez y compañía Kenneth Dixon Para cobrar Lo vive en Teletica Como lo de Kenneth Barrante rebota Primer palo Randa Leal La controla Acompaña con Golobio La pata es clarísima Inclusive de tarjeta Pero no Deja pasar Rodríguez La acción de René Miranda Que termina cortando La acción a la contra Que pretendía Al cuadro Tibaseño Que gana 4 goles por 0 Y la contra La iniciaba Leal Verdad que tuvo Un gran partido Hoy el número 8 Junto a Baldo También de esa prisa Jugó muy bien realmente Y ahora es Aubrey David Balón hacia atrás Devuelto por parte de Cabral Con Alejandro Gómez Dani se va a jugar Dos minutos de reposición Perfecto Fabián Borbón Nos iremos a los 47 Ya la etapa complementaria Ya estamos Empezando a consumir Esos minutos adicionales Y la pelota La tiene esa prisa La redonda Ahora para Luis Estuvar Pérez Frenos aplicado Con Ricardo Blanco Golobio Juan Bustos Barrantes Ahora hacia adelante Cabral Busca Randa Leal Intentaba salvarla Consigue evitar Que abandone el costado Luego Dixon También Kevin Sancho Termina cayendo Cuando se le cruzaba Randa Leal Señala falta En favor del Universitario Y vuelve la pelota Otra vez con Kevin Sancho Ya completamos El primer minuto Queda uno Fabián Oviedo Golobio Con la marca Y la falta Sobre Fabián Oviedo Cristian Cuarta vez apenas Que se da este resultado Entre Zapriza Y el equipo De la Universidad De Costa Rica El 4 por 0 La primera vez Fase poco Realmente En el 2016 En septiembre del 2016 Zapriza le ganó 4-0 A la Universidad De Costa Rica Completo de Marvin Angulo Un gol del panameño Rolando Blackburn Y otro de Ulises Segura Hoy se estaría dando Por cuarta oportunidad Este resultado De 4-0 Y ahora Angulo Hace buen trazo Buscando el bonito De Jairo Arrieta La marca de Lemar Sale ganancioso Lemar Tenía falta Jairo Arrieta Pero dice que no El señor Rodríguez Que ahora lleva Nargando David Guzmán Va por ella Alejandro Cabral Está de Gómez A topar Devuelve la pelota Precisamente con Alejandro Gómez Y este para Michael Barrantes Vamos a llegar Ya a los 47 minutos Entra ya en el cierre El compromiso Acá en Teletica En Teletica Deportes Y Teletica Radio Ricardo Blanco La pinta con su redito Y el árbitro central El señor Cristian Rodríguez Determina el final Del partido Victoria del Deportivo Zapriza 4 goles por cero Sobre la Universidad De Costa Rica Triunfa El cuadro Morado Y en la gramilla Acá en el Ricardo Zapriza Fabián Borbón En Teletica Deportes Fabián Si, esperando nada más A los anotadores De los goles Del Zapriza También Y a Judy Woodley Hombre de experiencia En la Universidad De Costa Rica Luego lo que ha sido También Esta derrota Por parte Del cuadro Académico Vamos a esperar Acá los futbolistas Nada más Victoria del cuadro Morado Le falta ahora El duelo contra Grecia El último partido Por parte Del cuadro De Zapisista Y de la Universidad De Costa Rica También Que tiene Juego pendiente Para resolver Si se quedan o no En la primera división Aquí viene Rápidamente Johnny Woodley Johnny Buenas noches ¿Cómo anda todo? Hoy ¿Cuál le salió A la UCR La propuesta que traían? Bueno Bueno Primero de todo Buenas noches Y bueno Sí Lastimosamente No salió Lo que nosotros Pensábamos Pero bueno Tampoco Nos vamos a matar La verdad Que hemos hecho Un buen torneo Ahora Tenemos que pensar En lo que es Limón Para Para El próximo objetivo Una última jornada De impacto Exactamente Nosotros Lastimosamente Queríamos venir Acá Buscar los tres puntos Para meternos En la parte De clasificación Bueno Bueno Lastimosamente No se dio Y bueno Seguimos dependiendo Nosotros Gracias Muy amable Johnny Woodley Aquí viene Johan Venegas También Delantero Del cuadro Morado Y le tocó De atacante Johan ¿Qué se queda Con el gol? Con volver A la victoria? O con esa contundencia Que mostró Zapisista El día de hoy? Buenas noches Sabíamos que era un partido Difícil Contra un equipo Que viene Efectivando Buen fútbol Y además Por lo que se estaba jugando Tanto para clasificar Como para el descenso Sabíamos que era un partido Totalmente difícil Creo que lo supimos manejar Seguimos controlar Las ansias Las ganas De querer ganar Creo que Desde el primer momento Desde el pitazo inicial Buscamos la victoria Gracias a Dios Hoy se nos dan los goles Hoy Hoy minimizamos Las pérdidas De balón Y creo que Agarramos confianza Con la idea Que venimos practicando Me quedo con el desempeño Del equipo Que lo dio todo Y gracias a Dios A la afición Que se hizo presente Nos alentó Y bueno Pudimos sacar la victoria Gracias a Johan Venegas Y por aquí está Marvin Angulo Volante del cuadro Zapisista Marvin encontró En el juego Desequilibrante Vertical Decía Jorge Martínez En el entretiempo La victoria También hoy Con muy buenos pases Y buenas definiciones Si, si Creo que Bueno, buenas noches Por dicha salimos De ese bancho De esa semicrisis Que estábamos Que necesitamos salir Ese empate Ya en la escuela Nos aumentó la confianza Y eso es bueno Para el grupo Porque hoy Nos soltamos Y pudimos hacer el fútbol Encontró el gol rápidamente Nada más Dos goles consecutivos Sí, sí Gracias a Dios Bueno, el equipo ganó Hice gol Y eso me da confianza Para seguir anotando Y seguir esperando más Gracias, muy amable A Marvin Angulo Volante del equipo Del Deportivo Zapisista Vamos a ir al corte comercial Y luego vamos a regresar Con el resumen De este partido Jorge Martínez Tiene todos los detalles Cómo queda también La tabla de posiciones Vamos al corte Ha ganado el equipo Morado Hoy a la Universidad De Costa Rica El compromiso De Inglaterra Turex del Arco El anticorrecipo Que seca en 15 minutos A sólo 16.500 colones Presenta El resumen Del segundo tiempo A ver, para explicarme Un poco mejor Zapisista jugó Tan parecido Como otras veces Pero supo cambiar La marcha Supo meterle Este tipo de fútbol Directo Este fútbol Vertical A su propuesta Y con poco Pocos pases Brincándose Algunas estaciones Ocasionalmente Bueno, lo hizo Hice los tres goles Sin elaborar en exceso Logró encontrar Las anotaciones Para ponerse 3 a 0 Al frente Pero Zapisa Mantuvo La idea De Walter Centeno De tener el balón Y parece que empieza A modificar un poco En esa opción De meterle vértigo A su balompié Y hoy Lo propuso Por los costados Aquí Llegaba Ricardo Blanco Con el centro Que Venegas Envía por encima En una muy buena oportunidad Que propiciaba El Zapriza Aquí está Una vez más Blanco Zapriza hoy Fue más vertical Le metió Mucho a más velocidad Claro Cuando un equipo Llega a presionar Arriba Y le deja Espacios atrás Zapriza 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 tiene Más margen Para verse Mejor Otros equipos A este estadio Han venido A cerrarse atrás A dejar Pocos espacios Y eso le complica El transitar Hoy la UCR Hace una propuesta Valiente Dentro de lo que Viene jugando Propuesta que no Le funcionó Antón Zapriza Que tuvo Un amplio Control del partido Aquí está El disparo De Mariano Y el desvío De Johnny Woodley Que si Johnny No lo desvía Es muy probable Que el guardameta Méndez Puede intervenir Aunque la pelota Vaya a portería Descoloca totalmente Al guardameta Méndez No me cabe duda Que Podría ser señalado Como un autogol Aquí está La velocidad Del Zapriza La transición rápida El centro De Bolaños Y la acción Defensiva Para evitar Lo que parecía El quinto gol Kevin Sancho Era quien se revolvía Ahí En saga defensiva Para evitar Una Una mala Acción Por parte de Angulo Un mal control Que casi casi Propicia el gol De Francisco Rodríguez Francisco que juega Bastante bien Solo que bastante Solo también En el cuadro Académico Otra vez El robo de pelota Del Zapriza Que presionó alto Aquí 4 contra 2 Remate de Bolaños Y un paradón sensacional Del guardameta Méndez Otra vez Zapriza Tratando de Agredir a su rival Con velocidad Con poco toque de balón Y por poco Llegaba esta de Angulo Que no la pegó También con otros momentos Lo hace Y envía la pelota Por un costado Zapriza fue abundante Hoy En propuesta ofensiva En llegadas al arco rival Logró marcar 4 Para vencer Así a la dulce Turex del arco El antiporrecipo Que seca en 15 minutos A solo 16.500 colones Presentó El resumen Del segundo tiempo A ver que dejan los números Después de esta contundente Victoria del Zapriza Goyo presenta Las estadísticas Del segundo tiempo Aquí están los números Los 4 goles Del Zapriza Leal Marcó uno de ellos Angulo Venegas Y el autogol De Woodley Zapriza tuvo la pelota 10 minutos 10 segundos Más Que el equipo De la Universidad Costa Rica Según los datos Que nos ofrece Jorge Lobo De la Universidad Costa Rica Zapriza tuvo 360 pases efectivos Mientras que el cuadro Académico Hizo 213 Zapriza 17 remates A portería 9 de ellos Directos 4 terminaron En el fondo El cuadro académico Intentó 7 3 de ellos directos 13 faltas Para cada equipo Solo 2 tarjetas amarillas Se mostraron Y fueron Para los académicos Zapriza consiguió Su victoria 300 en torneros cortos Quinta derrota Consecutiva De la UCR Ante el Zapriza En el fútbol Nacional Los datos Más importantes Que ha dejado La victoria De los Morales Toyo presentó Las estadísticas Del segundo tiempo Estamos con nosotros Ramón Vamos a irnos a la pausa Ya venimos con el análisis Arbitral Y para ver todo el panorama Que ha dejado de esta fecha Porque la tabla de posiciones Se ha movido mucho Y queda bastante Para la última Ramón Adelante Sí, creo que un gran error Que es muy cómodo En los árbitros Pitar cosas diferentes Fuera del área Pero dentro del área Casi no se animan Vamos a verlo En Sur Seguimos creciendo Y evolucionando Con empeño Por la calidad Presenta el análisis Arbitral Esta es una acción Que debe haber sido penal Hay un desplazamiento Con el brazo izquierdo Del defensor Lo veo Totalmente claro No me cabe La menor duda Donde lo empuja Lo desplaza Cae El jugador No se tira No finge Penal Ahí ante el reclamo Justificado por acción Pero no Pero aquí fuera del área Sí la pita Muy parecida Prácticamente Similar Y fuera del área Sí se animó Dentro No El bar Yo me quedo con esto Que con el bar Esto es trabajo En equipo Esto se da en el juego Santos Clubes Por el herediano Pero Navarro Pita un penal Con toda la seguridad Del mundo Ahí viene entrando Al área Penal inexistente Jamás existió Y sin bar Se toma la decisión correcta Por eso yo digo que el bar Más que todo un negocio Que solución al fútbol Cuando se está atento Para qué va Ahí el asistente Le corrige el error Le corrige el error Y Pedro Navarro Lo acepta Y dice No señores No hay penal De él también Y por algún motivo Sucedió Lo que vamos a ver En Pedro Navarro Ahí ya Se decidió Que no era penal Pero aquí Se va hacia el camerino No sabemos a qué Solo él lo sabrá Pues nada En otro mundo Tampoco Pero queda en él El saber por qué Tuvo que hacer Ese desplazamiento Hacia el camerino Y luego regresar Al juego El sur Seguimos creciendo Use la última tecnología En morteros Para la construcción Kermil de sur Presentó El análisis arbitral Aquí está la tecnología Como el pase entre líneas Este del Zapriza De primera intención Genera el ataque De los espacios Vean ustedes ahí Torres Leal Y la definición En tres pases Zapriza logró Llegar A marcar el primer tanto La jugada de Angulo Vean ustedes esta jugada De Torres Como jala tres marcas Vean tres hombres Sobre Mariano Dejan Angulo Solo Y saca este disparo Que logra controlar En noventa y un kilómetros Por hora El disparo de Angulo El portero Méndez El gol Vean ustedes esta De Angulo Como pica Al espacio Él está de frente Tiene un marcador de frente Logra hacer ese pique Agresivo Y el pase de Barrantes Filtrado Una vez más Vertical En su desplazamiento La pelota Para el Zapriza Y llegaba a esa notación Y esta El contragolpe Del Zapriza Vean en cuanto Mariano Torres Saca dos marcas El pase A ese espacio Descubierto Que ataca Leal Eso es lo que le ha ofrecido Leal al Zapriza En su llegada Mucha velocidad Mucho vértigo Aprovechar esos espacios Y Zapriza En trece segundos Y ochenta y cinco centésimas Ya estaba marcando El tercer gol Entonces A ver Ya se jugaron Los cuatro partidos De este sábado Aquí están los resultados Grecia ganó Sí Ganó después de diez fechas De no hacerlo Grecia vuelve a ganar Santos y Herediano Empatan Zapriza le gana Cuatro a cero Al conjunto De la UCR Y San Carlos Le gana Al Cartagüines Mañana Carmelita La Liga Y Limón Pérez Celedón Téngalos ahí en mente Porque los vamos a ver Lo que representan La tabla de posiciones Bueno, antes vamos a ver Los goles Lo que pasó con Guadalupe Grecia En el estadio Collella Fonseca Este es el primer gol Del partido De Giovanni Arturo Campos A los veintiocho minutos Lograba aprovechar Ese centro Para enviar La pelota al fondo Y el cuadro Guadalupano Estaba tomando la ventaja Vean ustedes Totalmente destapado Me parece que está adelantado Pero no lo ve así El guardalínea Me parece que sale en línea Dice Ramón Bueno Sale bien Ramón Ok Aquí hay una Expulsión De Carlos Hernández Que ya tenía Tarjeta amarilla Acumula Y se marcha del partido Y a pesar de eso Grecia Parecía roja directa Para mí Pero bueno Ahí sí tiene toda la razón Y este penal Ahí está Arriba Sujeta Gamora El penal Que es De Diego Estrada Que ha vuelto Con el equipo de Grecia Y vuelven los buenos resultados Y vuelven al gol Ya lleva siete en el torneo Estrada lograba Anivelar el partido A los 76 minutos Vean esta muy buena Remetida De Guadalupe La definición Inesperada Y la pelota Que va a dar al poste Y en la siguiente jugada Vean el pase de Estrada Entre líneas Perfecto Para un hombre Que normalmente No está ahí Pero hoy estaba Kevin Fajardo Si marca goles Con Grecia Pero no en esta modalidad Los hace de táctica Fija De cabeza Bueno Acompañando el contragolpe Lograba ahí La anotación Kevin Fajardo Se nivelaría La cantidad de hombres En la cancha Cuando Giovanni Torres Se va a expulsar Nos vamos al estadio Eval Rodríguez Para ver a Herediano Y al conjunto Del Santos Los goles Aquí aparecen El primero de ellos De Raymond Salas Al 50 Raymond Salas Conseguía El 1 a 0 Y el Santos De Guapel Estaba complicando La vida a Herediano Ese gol Le daría Al cuadro Local 19 minutos De ventaca Porque ya veremos Como Empezaba a intentar Forbis otra vez Forbis estuvo Sensacional Aquí vemos esta tapada Y tuvo otras Realmente notables El guardameta Forbis Que si no hubiese sido Por él Herediano sale Con la victoria De Leval Rodríguez Gran pase Para Díaz Y así tocó Por encima de Forbis Para el empate Al 69 Y Herediano Estaba Nivelando el juego Buen control Portuito Pero control Al fin Para Luis Díaz Que toca la salida De Forbis Y empataba El compromiso Y así terminaron Estos dos 1 a 1 Herediano Tuvo otras más Que repito Aquí está Douglas Forbis En una actuación Realmente sobresalente Tiene varios partidos Douglas Forbis De ser La gran figura Del equipo Guapileño Evitándole goles Con sus intervenciones Ahora sí Mañana amanece El líder San Carlos Tiene 21 partidos 36 puntos Con un empate Pérez Celedón Podría desplazarlo Con una victoria Pérez Celedón Podría quedar Con 3 puntos De ventaja Y su visita A Heredia El próximo Este fin de semana En 15 Que sería La última fecha Zapriza Se va a quedar En 35 Ese tercer lugar Zapriza No está amenazado Porque Herediano Solo lo podría empatar Dependiendo de los goles En aquel partido De reposición Pero veamos Lo que todavía Lo que hay hoy Con lo que falta 36, 36, 35 Y aquí viene un paquete Interesantísimo Herediano 32 puntos Ya jugó el partido Y tiene el partido De reposición Con la liga Grecia 31 puntos Cartaginés 31 puntos Vamos a la siguiente Parte de la tabla La UCR 28 Ojo con la liga La liga si gana mañana Llega a 30 Y jugaría Contra Herediano Que tiene 32 puntos Ojo que la liga Ganando mañana Y ganando El partido de reposición Sobrepasa Heredia De repente Los resultados Se vuelven a acomodar Para que la liga Tenga vida propia Y decimos vida propia Porque depende Del resultado Contra Herediano Pero la liga puede Sacar el resultado Por decisión propia O por voluntad propia Claro Tiene que vencer Herediano Y Herediano Estará procurando Exactamente lo mismo Santos Ahora si se ha complicado Con 27 puntos Ya la clasificación Está en una opción Casi nula Limón, Guadalupe, Carmelita Ya ustedes conocen Cuál es la historia En el tema Del acumulado Atención Porque aquí hay Un detalle Zapisa le saca En este momento 8 puntos A la liga Tiene 3 por jugar A la liga Le quedan Todavía 9 por jugar Es decir La liga Todavía puede pasar Al Zapriza Dependiendo De lo que pase Mañana Si mañana Por ejemplo La liga pierde Zapriza clasifica Con Kaká De una vez Ya Solo por puntos Zapriza clasificaría Mañana con Kaká Porque la liga Si mañana perdiera Quedarían 6 puntos Por disputar Y Zapriza le sacaría 8 Por eso esta tabla Es importante Es decir Zapriza si mañana Pierde la liga Clasificaría con Kaká Sin necesidad de ser campeón Lo haría por tabla acumulada Por eso es que hemos estado Presentando esto Recientemente Y vean como está Apretando San Carlos A la liga En el cierre Porque esta acumulada Lleva con Kaká Hagamos un supuesto Digamos que Heredia está clasificado Digamos que Zapriza Queda campeón En este torneo Que se está jugando La liga San Carlos Y Pérez Celedón El que termine De segundo Va con Kaká Porque son 3 equipos ticos Por eso este Este flanco Todavía es importante verlo Vean que la liga Tiene 2 partidos más 2 partidos más Por jugar Que el Zapriza La otra parte de la tabla Tiene la obligación De Carmelita Carmelita con un triunfo Mañana Se acerca 1 A la UCR Y ocuparía Sacar su partido De cierre De la última fecha Y un resultado adverso De la Escuadra académica Para meterse Pero habrá que jugar Mañana para ver Que pasa con Carmelita En el goleo Siguen sumándose nombres Keylor Soto Mañana podría jugar Francisco Rodríguez No marcó hoy Saborío si lo hace Llega a 10 tantos Sigue Saborío Muy sólido Brian López No lo hizo hoy Casal podría hacerlo mañana Y Diego Estrada Con su penal Ha marcado Y llega a 7 tantos Son los máximos artilleros De nuestro baloncilla Por lo tanto El juego Carmelita Contra la liga Ramón Mañana tiene Mucho Tiene mucho Sí Ojalá que los árbitros Pasen desapercibidos En cuanto a Decisiones que no haya Pero de cariño Esperemos que sea así Porque la verdad Hay mucha atención Mañana Carmelita se juega Su campeonato Que es la permanencia En la primera Y la liga Se juega su torneo Que es Acercarse a zona De clasificación Y presionar Máxime Con el partido De reposición Que tiene Contra el diano El sábado santo Nos vamos Gracias Buenas noches Para todos Por acompañarnos Recuerden A las 10 y 30 Estaremos con Teletica Deportes Y el partido Carmelita La liga Lo estaremos ofreciendo A partir de la 1 de la tarde A la 1 y 30 Estará arrancando Ya el compromiso Feliz descanso Para todos Y para quienes No se van a dormir Todavía Aquí sigue La programación De su tema De la posición De la posición